¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión que les llevamos a través del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano, la LFA, con el último partido de la temporada regular, todavía con un boleto disponible para la post-temporada. Mi nombre es Arturo Carlos y tengo el gusto de estar acompañado por mi compañero, el coach José Antonio Sandoval. Muy bien Arturo, Julián, la verdad es que es un placer poder estar en el último juego de temporada regular donde se va a decidir en este partido si pasa Artilleros o Mayas, porque ya el equipo de Cóndores ya le ganó al equipo de Mexicas 16 a 14 hace unos momentos en el casco de Santo Tomás y eso hace que ya el equipo de Cóndores está en primer lugar con sus ocho juegos jugados, seis ganados y solamente dos perdidos para tener 16, 12 puntos. Igualando al récord que tuvieron ya los raptors del Estado de México quienes están en la cima de la Conferencia Norte en los momentos saludamos también a Julián Poca. ¡Vámonos! ¡Con la patada de salida! ¡Es el templo del dolor en Chalula, Puebla! ¡Viene el regreso por parte de los artilleros! ¡Cruzando la yarda 20 hasta la 24! ¡Desde ahí vendrá el ataque del conjunto poblano! Julián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Arturo? Un placer estar con ustedes a través de Canal 14, también saludar al Coach Sandoval. Pues, ¿qué clase de partido se nos viene aquí, de vida o muerte? Se está extinguiendo la temporada de la LFA 2019, pero se nos viene lo mejor, ¿no, Coach? Los play-offs, nada más y nada menos, y el tazón México 4, que ya está a la vuelta de la esquina, mi querido Arturo. Así es, y bueno, pues ahí está la tensión, el primer jugador lesionado en el partido, Coach. Pues aquí estamos demostrando cómo va a estar el partido intenso en todas y cada una de las jugadas, cuando en este regreso de kick-off hay ya en estos momentos un jugador que se duele de su tobillo derecho, y es el jugador número 88 del equipo de artilleros, Adolfo Buenos Aires. Y ahí está la tensión precisamente sobre este jugador. Y bueno, pues, invitamos a que nos escriban, hashtag emparrillado SPR, para que nos escriban, y aquí estaremos dándole salida a todos sus comentarios. Así que, manden todo lo que ustedes gusten, saludos, quejas, sugerencias, todo bienvenido. Y bueno, pues ahí está la tensión, que es dentro del terreno de juego, por eso tiene que ir hacia afuera a Buenos Aires, y ya para que pueda continuar con el partido, en lo que será la primera serie ofensiva para un equipo de los artilleros. Sí, ya va acompañado de las asistencias cuando estamos viendo la repetición. De hecho, no es él, obviamente, el que llevaba el balón en esta fuerte taqueada por parte de los dos jugadores, pero sí participó, es cuando lo vemos cómo está allá boca abajo ahí en el terreno de juego. Pero ya todo listo, primer diez en su yarda número veinticinco, en su primer serie ofensiva, el equipo de los artilleros. Bueno, pues vamos a ver, por lo pronto ahí están rompiendo hacia la línea de golpeo. Es de la yarda veinticuatro. Ahí está, como quarterback. Andrés Chío, aguanta, va al aire, el pase profundo, es incompleto. Cerca de ser interceptado. Ahí estaba por parte de los mayas, en el perímetro, aguantando, pero finalmente vigila para que no encuentren a Sebastián Alvera, y una gran reacción por parte de Axel Falcón. Buen trabajo de Axel en ese momento, cuando ya Chío busca inmediatamente, después de este play Jackson, en lo profundo, con uno de sus mejores sectores, pero estaba muy difícil, porque además estaba por ahí Adán Hernández, número veinticinco. De acuerdo. Ahí silbatazos por parte de los oficiales. Me parece que hay tiempo fuera, ahí en el terreno de juego, o simplemente quieren hablar las cebras. Me parece que hay una reunión, ahí no se ponen de acuerdo, pero este partido que la verdad tiene tintes muy defensivos, sabemos que la defensiva de Artilleros llega plantada como la mejor de toda la LFA, apenas han permitido 106 puntos en contra, y llegan a esta última semana como la defensiva de Elite. También hay que decir que es una defensiva que anota muchos puntos, porque tienen cuatro touchdowns defensivos en lo que va de la temporada, y recordamos muy bien ese de Francisco Kraus, que la semana pasada le robó el balón al comandante Arbizu en el campo Santa Fe, y a final de cuentas fue vital para que sacaran ese importantísimo triunfo en contra de los Cóndors, Arturo. Sí, de acuerdo, y bueno, pues ahí está la indicación del oficial, así que esperando que ya pueda reanudarse este compromiso en una importante situación aquí para la escuadra de los artilleros. Será segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van a ir por tierra, por el centro, buscando algún hueco. Tienen que bloquear Chío. Al final consiguió unas cuatro yardas, rescatando algo ahí, porque estaba completamente cerrada esa zona, y veíamos a Hernández llevar el ovoide, Juan Antonio Hernández, este jugador coach, que jugara con el equipo de Lobos Guapo. Y Garatachea, un hombre de la defensiva, que ha estado esos cuatro años en el inicio, que viene de Pumas, de Ciudad Universitaria, tercera oportunidad y seis por avanzar. De acuerdo, y bueno, pues vendrá entonces al ataque, tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. Aguantando, y consigue llegar hasta el primer y diez, adelante de la cuarenta, gran jugada por parte de Chío. Se escapa Chío para permitirle al equipo poder conseguir el primer y diez. También comentar que el equipo de Mayas, solamente tres puntos abajo en comparación con el equipo de Artilleros. Artillero, como bien decías, Julián, tiene 106 en contra y Mayas 109. Ahí con uno de sus hombres más fuertes en la línea defensiva, con Balán y con linebackers, con Lenin Ortiz, un gran limbaque que también ya tiene anotaciones en contra de los equipos contrarios. Bueno, pues ahí están los Artilleros, que llegan a este partido con récord de 5 y 2. Cuando van a ir por tierra, al lado derecho no hay nada, la defensiva se cierra. Buena reacción ahí por parte de la defensa, Julián. Sí, la verdad, se enfrentan, me parece, las dos mejores defensivas de lo que va del FA. También la de los Dino Saltillo era una excelente defensiva, pero por desgracia se quedaron en el camino en ese partido que era de vida o muerte. Dependían de ellos mismos, pero al final de cuentas ya sabemos quién se va a enfrentar por esa semifinal dentro de la Conferencia Norte. Serán los fundidores que enfrentan unos Raptors que lucen muy favoritos, Arturo. Buscando los Raptors repetir el campeonato de la Conferencia Norte. Cuando van a ir por tierra, por el centro, consigue algunas yardas, se va a quedar cerca del medio campo, pero no va a ser suficiente para el primer y diez. Vamos, y recordemos que en el partido que tuvieron el primero, porque son equipos de la misma conferencia, el equipo de Mayas venció 14 a 7 a los artilleros en un juego muy defensivo, donde además hubo muchos errores, pocos puntos, pero en aquella situación, el jugador José Antonio Vázquez, que es receptor y que jugara como coreback también ahí, hizo una notación como coreback y otro como receptor en esa situación. Sí, de acuerdo, el ganador de este partido está dentro de los play-offs, así de fácil para enfrentar a los Cóndors. Cuando aguanta, Chío colapsa la bolsa, ahí está tenido atrás, ahí está la captura, apúntensela, a Emiglio Palacios, el extractor del Estado de México. Sí, Emiglio Palacios, que viene de tener también una importante captura la semana pasada en ese partido que el equipo de los Mayas prácticamente le quitó la corona al campeón, a los mexicas, desquitándose de esa final de la conferencia norte del año pasado, en donde fueron los mexicas los que le quitaron la corona a los mayas. Viene la patada de despeje, una patada profunda, esquinada, no hay devolución, aunque no logra el cometido de dejarlos dentro de la yarda 20, de cualquier manera, no está tan cómodo el panorama para la ofensiva. Cuando vemos ahí al coach Chaparro, el head coach de los Mayas, y a Marco Hollum, que ha sido un tremendo jugador con esta escuadra de los Mayas. Y va Marco García como coreba, porque siempre hay incertidumbre en el equipo entre que si va él los Iba Camacho, o hasta José Antonio García. Esto ya es profesional, aquí nos está saliendo a ver quién juega mejor la optativa en una u otra serie. Y por eso se había convertido en el jugador estelar de la liga cuando viene el pase profundo. Y ahí está porque jugaba grande para los Mayas. Ellas están en territorio enemigo. Hay pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué es lo que se trata cuando el jugador del equipo de Mayas, después de serlo completo, es obligado a abandonar el terreno de juego. Por ahí alguna lesión. Y veremos de qué se trata cuando es Morales el que está en el terreno. Vamos a escuchar a Villegas. Bueno, pues está marcando ahí Villegas la infracción sobre Genaro Alfonsín. Vamos a ver la repetición, un buen engaño por parte de Marco, que después suelta todo lo que tiene en el brazo. Gran envío. Y después ahí, claramente afuera del terreno del juego. Sí, muy bonito pase aquí. Espiral perfecto para Marco García, que nos recuerda por qué fue jugador más valioso ya del Tazón México. Un elemento clave para que este equipo de los Mayas sea considerada la primera dinastía de la LFA. Y aquí rápidamente entrando en ritmo ya el Imperio Azul, Arturo. Gravísimo error de Alfonsín, creo, Arturo, porque ya estaba fuera del terreno del juego Morales. Es Alfonsín, quien es coach del Tegre Tecnológico allá del Tecnológico de Monterrey en Puebla y quien jugó el año pasado en Dinos. Sí. Y ahí, bueno, pues la atención médica sobre el hombro derecho, entonces con el que cae Morales al perder el equilibrio. Y bueno, pues ahí está claramente la señalización. Y recordemos nuestro hashtag en Parriados en Perra. Escríbanos a través de Twitter. Aquí estamos para darle salida a todos sus comentarios. Muchas gracias a la gente que se reporta aquí a través de Canal 14. Ahí vemos a Gustavo Torres, entrenador en jefe del equipo de los artilleros. Y yo y Arturo, y si te parece, también en la UNEFA tuvimos los resultados de la última jornada de la conferencia, Jacinto Licea, donde los Leones pierden 3 a 23 en contra de los auténticos Tigres en la Cueva de León. Los Potos Salvajes el viernes vencen 21 a 10 a los Linces y se clavan a las semifinales. Los Globos de Coahuila después de ir ganando pierden 19 a 17 en contra de Choyenes y los Pumas de la UNAM de Ciudad Universitaria vencen 26 a 6 a Pumas y Cataluña. Así es. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Marco García cambiando las señales. Hay tiempo fuera por parte de los artilleros. Algo no estaba a tono con la escuadra de Puebla. Así que ahí está el tiempo fuera. Ahora están 11 a 6, Julián, en este partido apenas arrancando. Sí, la verdad, claramente ya nos damos cuenta de por qué este emparrillado le dicen el Templo del Dolor. Apenas no hemos rebasado ni los cinco minutos de partido y ya hemos visto que ambos equipos han sufrido de este emparrillado. Que vaya, que te llevas unos buenos golpes a pesar de que es pasto natural y es uno de los estadios más bonitos ahí en San Andrés Cholula, Puebla, mi querido Arturo. Así es, y bueno, pues recordarles que el resultado de hoy es importante porque el que gane avanza para enfrentar a los Cóndors. En el caso de que ganara la escuadra de Mayas, este partido pues terminaría en prácticamente lo que sería allá en la Ciudad de México para enfrentar a los Cóndors o bien si gana la escuadra de Artilleros recibirían el partido ante los Cóndors en este mismo escenario. Sí, vaya, tiene todo de Artilleros para ganarse a la casa, a la localía y además la oportunidad de poder recibir en su primera aparición en la LFA la final de su conferencia recibiendo a Cóndors. Sí, y además que los Cóndors acceden por primera ocasión a la postemporada y también el caso de el equipo de los fundidores. Si ganan los Artilleros serían tres equipos nuevos en los Playoffs cuando van a detenir atrás a Pojolum. No hay nada y ahí está Francisco Kraus con la tacleada para pérdida de yardas. Sí, aquí deteniendo muy bien al corredor histórico de esta LFA Omar Cojolum, uno de los preseleccionados para jugar en la CFL de Canadá con los Hamilton Tiger Cats. Excelente la penetración ahí de Kraus quien ya mencionamos viene de tener un partidazo uno de los hombres de la semana pasada en contra de los Cóndors, Arturo. Así es, tercera oportunidad y largo, Trips del lado derecho, Omar, eh, Marco García, mira, Omar Cojolum a un costado, amenaza de disparo, podrían cargarle con seis, ahí cambiando las señales y tiene que quemar el tiempo fuera, mucha confusión después de lo que ponía en el terreno de juego la escuadra de los Artilleros y me parece lo correcto ahí por parte de Marco García, eh. Oye, pues ya sabemos que en SPR tenemos toda la información de lo que ha estado pasando en el fútbol americano nacional, también ya con estos resultados de la UNEFA sabemos que el equipo de los Auténticos Tigres recibirán el próximo, bueno, no el próximo, porque es Semana Santa y no el fútbol americano, pero van a recibir al equipo de los Potos Salvajes que termina con cuatro juegos ganados y dos perdidos, aunque patados con Leones, pero Leones le ganó al equipo de Potos y por eso el equipo de Leones de Anáhuac está en tercer lugar. Los Auténticos Tigres reciben a los Potos Salvajes el viernes y ya y las Blancas recibirá al equipo de los Leones de Anáhuac México Norte en el casco de Santo Tomás. De acuerdo y sin duda pues un partido Julián en el cual apenas se está arrancando pero que se juega demasiado, ya lo decíamos, play-offs adelantados aquí a través de Canal 14 y muy contentos de tener este juego estelar, el juego de la semana para que todos ustedes puedan disfrutarlo. Sí, muy bien lo dices, podríamos llamarle que sería un juego de campeonato divisional si lo comparamos con la NFL porque sabemos que solamente es semifinal y de ahí nos damos al tazón México 4, Arturo. son los juegos de las finales de conferencia cuando va hacia atrás Marco el pase profundo demasiado largo es incompleto así que será cuarta oportunidad y van a tener que entregar el balón coach o van a buscar el intento de gol de campo. Vamos a ver qué es lo que hacen pero ahorita en ese momento es una excelente cobertura de Juan Manuel Márquez jugador premaker del equipo de los artilleros quien ya tiene algunas notaciones ahí de intercepción ya sabían que iba a venir la carga y de todos modos buscaban ese envío sobre Juan Manuel Márquez. Bueno pues vendrá entonces Ángel Sánchez con el intento viene la patada es bloqueada y ahí está la defensiva ¡Bum! los artilleros evitando que el balón pueda cruzar la línea así que se van con las manos vacías. Pues vaya situación el grave problema y lo has estado comentando no de este año porque yo recuerdo que desde el primer año de la LFA siempre nos recalcabas el hecho de que luego poco tiempo se le daba a los equipos especialistas o que bien debería de haber siempre un pateador dedicado exclusivamente a eso pero lo que hemos visto mucho es que hay muchas patadas que se han estado tapando o sea no necesariamente ya es el error del pateador sino les falta a los equipos especialistas la coherencia para no permitir que sucedan lo que acabamos de ver mandamos un afectuoso saludo a Claudia Flowers quien nos escribe a través del Facebook Live de Canal 14 muchas gracias por sus comentarios y gracias por acompañarnos aquí en el emparrillado SPR cuando van a ir por el centro llegando hasta la 40 saludos a Daniel que dice saludos vamos mayas a Mario Isco también les dice que esperando que ganen los mayas el equipo de Somadá así que bueno pues un fuerte abrazo también a Andrés Valles que dice aquí reportándome sin falta viendo este último juego de temporada regular saludo a los comentaristas desde Ixtapaluca Estado de México también pide saludos para los jaguares de la boca 4 vaya que si nos vamos de conocer a Ixtapaluca tuve la oportunidad de trabajar algunos años en el Conalep ahí está Chío en los controles Hernández está en el backfield tienen dos corredores gemelos del lado izquierdo van a ir por el centro encontrando espacio no la defensiva logra cerrarse apenas una yarda lo que permiten para llegar a la 41 si la verdad se cierra muy bien ahí el imperio azul ahí veíamos a Edgar White que viene de tener también un partidazo en contra de los mexicas viene de recuperar dos balones sueltos y sin duda un elemento clave en ese partido que eliminó al campeón de toda posibilidad de avanzar a postemporada Arturo terminaron con un récord de dos ganados y seis derrotas los mexicas una campaña difícil más de 20 25 jugadores no regresaron a la campaña cuando viene al aire el pase que es completo y se va a quedar corto será tercera y tres coach pues ahorita nos demuestra que viene con la mira bien puesta a excepción del primer pase que parecía que iba a ser interceptado veámoslo ha habido algunos cambios ahí en de coreback del equipo de de los artilleros cuando estamos viendo con su número seis a Humberto Noriega ya regresando al terreno ya lo hizo desde la semana pasada pero otro de los grandes jugadores de los aztecas del pueblo formación y entrega el oboy de buscando llegar a la marca el primer y diez y se va a quedar justo sobre las cincuenta así que muevan las cadenas primera oportunidad si ahí prácticamente peleando por centímetros ya decíamos la importancia que tienen estas dos defensivas yo espero que sea un juego de muy pocos puntos donde se luche por los centímetros como si fuera una verdadera batalla mientras veíamos ahí como logra superar el primer contacto intenta estirarse para alcanzar un poquito más de yardaje Arturo de acuerdo saludos a Marcos allá en el Whisky Lucan dice siguiendo siempre la LFA muchas gracias por sus comentarios cuando van a ir por tierra la hace personal Chío explota cruza la cuarenta la treinta hasta la veintidós jugada grande para los artilleros y ya está en el rango de gol de campo pues vaya que Chío viene con todo esta gran lectura que tiene y además la velocidad con la que ataca el in tackle del equipo de los mayas para poder ganarles más de treinta yardas gran carrera de Chío en esta situación y si viene tan acertado como lo estamos viendo también gran encuentro de corebacks bueno pues ahí estaba la jugada en la que lograba explotar Javier Chío primer cuarto apenas el partido cero por cero pero con emociones al aire el pase completo consigue unas cinco yardas será segunda oportunidad aquí ofensivas bastante rápidos en sus juegos la verdad es que estamos viendo una gran serie ofensiva ahorita del equipo de los artilleros que iniciaron su yarda número 27 la verdad Chío viene con la moral en alto veíamos como en ese partido de los cóndores después de ese touchdown defensivo de crowd pues rápidamente retó al perímetro de los cóndores con un bombazo de más de 40 yardas la verdad se le ha visto muy preciso y muy seguro a este número 7 mariscal de campo del TEC de Monterrey campus Puebla Arturo segunda oportunidad cinco yardas por avanzar Chío con el entrega de balón y consigue tres yardas no va a ser suficiente para el primer y diez ahí buscando la carrera y aquí importante la decisión en lo que van a buscar la ofensiva después de esta carrera por parte de Hernández sí aunque en esta ocasión no fue Valverde hemos visto Francisco cómo hace sufrir a los hombres de la defensiva del equipo de los mayas y ahí se pierde un casco ahí Lene Ortiz es el que pierde al último su protección bueno pues ahí están amenazando pero tienen que convertir aquí consiguieron la carrera en un poder aquí van a tener que quemar tiempo fuera y el segundo para los artilleros muy temprano en el partido ya se fueron tres tiempos fuera dos han sido por parte de los artilleros muy rápido lo que se dio y también Arturo tuvimos ya campeones en la liga primera de Cunarey en su categoría juvenil donde en el grupo revolución y patria y libertad fueron campeones el equipo de los guerreros del Kovach quien en la primera ocasión que participan en la liga son campeones venciendo allá en la laguna 17 a 7 a los borregos y bueno qué decir de los borregos Propatec que ayer en Monterrey ganaron 30 a 0 a borregos si de acuerdo y bueno pues muchas muchas gracias a todos por sus comentarios en esta transmisión que les llevamos otra vez del canal 14 y fíjate que por ahí mucha gente había mencionado algo en cuanto a tener a dos equipos peleando por el último boleto y bueno pues los contos lograron ya meterse si no hubiesen tenido que sufrir un triple empate para definir su lugar y entender claramente como me lo explicaste hace unos momentos como estaban las rilas de desempate pero ya eso ya lo dejamos al pasaje de acuerdo cuando van a ir por tierra pero no va a llegar incluso perdiendo un par de yardas buena reacción de la defensiva maya si la verdad aquí veíamos una formación y me parece el fullback sin embargo no puede hacer un buen bloqueo y rápidamente ahí la penetración de los mayas no les permite nada y los echan para atrás rápidamente a los poblanos Arturo si 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 vamos a ver vendrá con la patada por el intento de gol de campo tiene el intento y lo está consiguiendo no se va cargado hacia el lado derecho así que después de dos intentos ambos equipos han fallado y nos mantenemos cero por cero un intento de gol de campo de 39 yardas como bien dices ya los dos equipos fallan gol de campo seguimos cero a cero en el primer cuarto del encuentro vemos esta magnífica toma y difícil pero bueno los oficiales están exactamente abajo del poste para poder determinar si es que entra por ahora si valga la redundancia dentro de los postes o en ese caso por cero de acuerdo cuando van a ir por tierra por el centro se abre el hueco y va a conseguir la marca del primer y diez ahí está consiguiendo Edgar Arroyo mover las cadenas aparece el chaparrito Charal moviendo las cadenas mientras veíamos ahí el gol de campo fallado por parte de Gabriela Mavisca quien fue un elemento clave para conseguir esa victoria en casa de los condos venía de meter tres de tres de goles de campo sin embargo aquí pues ya dejaron ir los primeros puntos los de Puebla Arturo bueno pues vamos a observar ahí están los mayas el engaño de Marco aguanta Marco García va profundo solto el brazo tiene el resultado el pase completo a la veinte a la diez no va a esperar a nadie Duxo anotación de los mayas y David Martínez ahí está Rubén pues vaya que Marco ha estado buscando la zona larga tal y como lo vimos hace unos momentos con un gran envío y ahora sí con que Dorito como le hemos comentado le pone este gran pase a David Martínez para llevarse a uno de los hombres del mejor perímetro de lo que hemos visto en la liga pero mayas viene a buscar la profundidad ¿sabes qué? borren todo eso porque la infracción está en contra de los mayas así que se queda únicamente Marco García con el pase de cuarenta y cuatro que ya había conseguido en la serie anterior y este que había sido de touchdown en dos pases lleva a tener más de cien yardas rápidamente en ese primer cuarto vaya castigo penoso porque además de las diez yardas que pierde por la penalización es la cuestión de las yardas que había ganado y los puntos y además o sea es un penoso castigo y nada más los que están esperando a que tenga un gran partido y su tercer tiempo fuera de mayas es el segundo ya no le quedará uno de cada lado a menos que nos hayan ganado con algún otro puede ser ahorita lo revisamos lo cierto es que parece que los están regalando por cuarto y hay que recordarles que es por mitad vemos ahí como está el coach Chaparro junto con el equipo Prunera gran jugador del equipo de los mayas que ha estado los cuatro años ahí con ellos sí la verdad una temporada difícil extraña un tanto para los mayas muchos problemas internos que ha tenido el equipo y que quizá también los problemas físicos han contado Marco García no ha estado al 100 sabemos la importancia de este número 12 que ya entrando a postemporada pues es uno de los verdaderos clutch corebacks con los que cuenta esta LFA mi querido Arturo sí de acuerdo y aquí con primera oportunidad 20 yardas por avanzar van a ir por tierra hacia el lado izquierdo Arroyo consigue unas 5 yardas será segunda oportunidad de 15 Arroyo que bien sabemos es un playmaker también en el equipo de los mayas si bien Cojolm es el que se lleva las estrellas vimos por ejemplo Arroyo hace unos partidos todavía en una patada corta y recuperarla e irse hasta anotación cuando logró dos la semana pasada segunda oportunidad son 17 yardas por avanzar trips del lado derecho los artilleros tienen que tener mucho cuidado con el brazo de Marco García que ya lo prepara aguanta sale de la bolsa tiene espacio acomoda su receptor al final consigue yardas será tercera oportunidad unas 12 13 por avanzar vamos a ver a donde llega pero va a quedar largo todavía aunque tercera oportunidad logra recuperar Marco un gran número como estamos viendo la repetición no encuentra sus receptores de Silasel y sabemos como es peligroso y además sabe cuando abandonar el terreno saludos a la familia Paes Telles que dice sigue firme y somos adictos a las transmisiones del gran equipo SPR muchas gracias por sus comentarios también a Ricardo Pérez ahí en Cancún y manda saludos al coach Ricky Pérez de los Troyanos por la excelente temporada que tuvo con los bomberos así que ahí están los saludos muchas gracias a toda la gente que se reporta en el hashtag emparrillado SPR Marco García sin corredor atrás aguanta la línea tiene espacio Marco va con el envío profundo el pase es interceptado es interceptado ahí está robando lo goye de manera extraordinaria lo habíamos dicho tienen que tener cuidado Luis Daniel Rivera ya lo sabía y se mete perfecto ese balón para quedárselo y ahí están deteniendo los mayas ahí vemos la repetición como en su posición de safety ataca ya habían le basado ahí Alfonsín de nueva cuenta pero es una cobertura donde también en este caso tal y como lo está haciendo el jugador del equipo de los artilleros Luis Daniel Rivera lo hace muy bien y se lleva esta primera intercepción es la defensiva que más robos de balón tiene ya lo decías Julián también en cuanto a los puntos permitidos son varios factores que tienen esta defensa de los artilleros como la mejor de la temporada si llegaban a este partido como bien lo dices con 10 intercepciones nada más y aquí ya nos regalan rápidamente la número 11 confirmándose como uno de los perímetros más sólidos dentro de toda la LFA sobre todo en esta que es su primera temporada mi querido Arturo así es anda ahí están con primera oportunidad 10 yardas por avanzar el escopeta Chío el engaño busca receptor viene con el pase profundo flotado tiene el receptor hasta la yarda 20 la 10 no va a esperar a nadie el touchdown Sebastián Olvera reportándose con los cañonazos y ahí está a festejar con las Bom Bom Girls y mira coreografía nueva ándale compa ahora que metan a jugar a las torristas a ver si lo hace bien unas y otras pero un gran emullo de Chío a Olvera de 59 yardas para rápidamente después de la intercepción después del error viene aquí de acuerdo y lo vimos en el partido anterior lo decía también el coach Zambrano hay que buscar esos momentos claro y aquí está sacudiendo a la defensiva de los mayos pues ahí recordábamos un poquito a Chad Johnson que me parece que con ese festejo lo recordamos un poco más sabemos que un jugador importantísimo de la NFL que tuvo un paso fugaz con los fundidores de Monterrey mi querido Arturo así es y bueno pues ahí está el extra lo consiguen y logran materializar entonces el pase interceptado por parte de Luis Daniel Rivera le robó el oboy de Amarco García y ahí está espectacular el pase por parte de Sebastián Olvera que está teniendo una gran campaña y que se perfila para ser el novato del año aunque esto pues realmente tiene que definirse y estaremos organizando entre el equipo del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano y también máximo avance la votación para saber bajo nuestro criterio quién es el más valioso porque esos votos tienen que ejecutarse después de la temporada regular y ya la postemporada pues ya es un lujo yo te diría de antemano que yo creo que Sebastián Olvera es uno no tan solo como novato del año uno de los mejores jugadores en la temporada 4 de la LFA gran envío donde estancan al free safety que hace que baje con una trayectoria escuadra parecía que Chío iba a buscar ahí se va definitivamente con Olvera hasta el poste al fondo se come al safety logra esta recepción y simple y sencillamente se quita por ahí dos contactos más para llegar y meter como decíamos anotación de 59 yards bueno pues viene el regreso por parte de los mayas ahí está la devolución buscando hacia el lado izquierdo consigue cruzar la 25 la 30 abandona el terreno de juego finalmente una buena devolución por parte de Jair Viamontes el ex jugador de los vences de la UVM seleccionado nacional y que también tuvo la oportunidad de estar por allá en Canadá como parte de las visorías que tenía la liga ahora fue el primer jugador tomado por parte de la CFL para estar en la CFL bueno allá jugando para el próximo mes de mayo iniciar su pues la pretemporada los campos de entrenamiento si como bien lo dices fue la primera selección en ese combine de hecho lo tomaron los esquimos de Edmonton rápidamente mientras se tejo con la jugada Arturo viene la carrera por el lado izquierdo rescatando unas cuantas yardas fueron me parece cuatro en esa jugada por parte del novato ahí está Jesús Osa Piña Jesús que viene del equipo de los borregos de burros blancos y los de los burros blancos ¿cuál es los borregos burros blancos? que eran mucho no es que son los colores coach si el azul y el blanco pero Jesús es gran jugador del equipo de los burros así es y bueno pues recordarles que nos pueden escribir en el hashtag emparrillado SPR escríbanos manden sus comentarios porque bueno pues aquí estamos para disfrutar del fútbol americano en el sistema público de radiodifusión del estado mexicano aquí estamos Julián el coach Sandoval el servidor Arturo Carlos y todo listo para que usted disfrute de este último partido de la temporada regular entre mayas y artilleros el último boleto yo los quiero comprometer a quien se lo va a llevar pero definitivamente nos espera un gran partido pues vaya así como estamos empezando 7-0 apenas en lo que es el primer cuarto gran partido la defensiva también demostrando ya ahí con la intercepción que vimos y rápidamente para que anotara el equipo de artilleros pero vamos a ver un juego muy cerrado Julián López evidentemente hay jugadores de impacto aquí en este partido y creo que podemos observar un gran juego ¿no? sí, la verdad se espera un partido de muy pocos puntos me parece que el que cometa menos errores se va a llevar este encuentro que la verdad es un duelazo qué clase de platillo nos depara la LFA en su último partido de temporada regular y pues ya vimos que Marco García le costó caro esa intercepción vamos a ver si sigue así o meten a Camacho porque ya hemos visto los problemas que ha tenido este número 12 a lo largo de toda la temporada no ha sido el mismo de las primeras dos sobre todo mi querido Arturo pero yo creo que en esta etapa tienes que casarte con uno independientemente de los errores o de los aciertos tienes que hacerlo así y creo que Marco García es garantía en ese sentido aquí ya quedan su tercer tiempo fuera solo le queda uno a los artilleros en esta primera mitad y apenas estamos por arrancar además extraño coach que se pida tiempo fuera cuando vienes de regreso para iniciar el segundo cuarto y es muy rápido lo que tenemos ahorita para pedir tiempos fuera del equipo de los artilleros pero vaya si el coach así lo considera alguna situación en la que no haya pedido ver y también tenemos resultados de Fademac Arturo donde el equipo de los dragones rojos que era de los que estaba haciendo contendiente pierde 33 a 6 contra los Osesnos los gatos le ganan al equipo de los búhos caposalco del coach Misael del pantón rococó y de máximo avance 21 a 6 y bucaneros vaya en blanqueada 27 a 0 a los reskits falta el resultado de juego de gamos para saber quién es el que clasifica ya en en estos resultados si gana riders pasaría bucaneros riders reskits y dragones perfecto pues ahí está el panorama también en Fademac segunda oportunidad 5 yardas por avanzar hacia atrás Marco García al aire el pase completo ahí está la recepción por parte de Robin Hood hasta la yarda 50 Luis David Martínez con una buena recepción ahí van las cadenas primero y 10 si Luis David Martínez el hombre que parecía que se llevaba ese larguísimo pase hace unos momentos pero que por el castigo desgraciadamente se lo quitan a los mayas pero es un blanco importante aquí alineado como flanque rápidamente se da la vuelta y consigue mover las cadenas mi querido Arturo en menos de cada lado ahí está Marco García MVP de la primera temporada y campeón en dos ocasiones en la LFA el pase completo buena ganancia sigue peleando ahí fuerte Gustavo Ramos Escandón exjugador de las Águilas Blancas que después también tuviera un paso con el equipo de los Burros Blancos de hecho terminó ahí su elegibilidad y jugar el primer año de la LFA en Igoys y posteriormente se fuera a los mayas y quien es coach allá nada más nos faltó en Kilder estudió coach no no tanto pero si jugó la intermedia en Águilas Blancas como bien decías y es coach te digo del colegio americano Rebs del lado izquierdo en la 45 y en territorio enemigo segunda oportunidad y 5 para los mayas en escopeta Marco García aguanta buen engaño el pase que es completo vamos a ver que dice el oficial parece que se la quedaba pero no alcanzó a tocar el césped del ovoide cuando ahí estaba Sebastián Callejo parecía que se quedaba con el ovoide la finta de Marco García y como bien dices parecía que hacía bien la caja pero finalmente dice el oficial que toca el césped del templo del dolor y lo señalan incompleto Arturo de acuerdo tercera oportunidad 5 yardas por avanzar que importante esta jugada para los mayas entrega el ovoide y no va a llegar se va a quedar corto a 4 yardas Jesús Sosa así que será una importante cuarta oportunidad desde aquí muy complicado pensar en el intento de gol de campo no está muy lejos pero hemos ahorita ya notado la gran protección que le están dando a Marco su línea ofensiva porque parar a este frontal del equipo de artilleros no es nada fácil le han dado la oportunidad solamente en una ocasión por ahí Marco tuvo que salir de su vuelta de protección y correr para intentar ganar más yardas y lo hizo aunque quedó lejos del primero y diez pero buen trabajo de la línea ofensiva el equipo de mayas si como bien lo menciona el coach es importante que le den protección a este número 12 que además luce el número más emblemático me parece para la posición de mariscal de campo según la eterna sabiduría de NFL y estos documentales que hace de top 10 pero muy bien lo dice el coach ya que en ese partido que lograron sacar en contra de los dinos en el Wilfrido Macío también fue clave ese tiempo que le dieron pero ahí a final de cuentas la defensiva fue más importante para que sacaran esa importante victoria bueno pues ahí está la patada de espeje tratando de encerrar se va a quedar ahí muy cerca al final el balón se escurre por dentro de las diagonales así que no logran encerrar hay un poquitín molesto Ángel Sánchez quien ha tomado el puesto de pateador por la salida de Mauricio Morales si Mauricio que la verdad era muy eficiente sobre todo en el play es que tanto no en el espeje pero si en el play lo hacía muy bien pero apenas vamos a la cuarta serie ofensiva del equipo de artilleros en lo que está iniciando la segunda mitad cuando ya todos sabemos cómo están los resultados ya el equipo de raptos va a recibir a fundidores dentro de 15 días y aquí pues vamos a ver si es Condors el equipo de casa o es artilleros de acuerdo bueno pues van a ir por tierra por el centro hay mucho la defensiva se cierra y nos escribía José Antonio Valencia a través de Facebook Live de Canal 14 sobre el tipo de castigos de fall personal y sobre todo cómo se dio que además debería de llevar una seria sanción económica hablando de jugadores profesionales que con la experiencia que deben tener no es posible este tipo entonces se llega a sancionar alguna situación de esas cuando hay una jugada violenta sobre el quarterback incluso esta o puedes ir a ir a golpear a un jugador indefenso en este caso no creo que pudiese ameritar tú ya estuviste en esa posición llevando la parte deportiva coach pero no es una situación tan sencilla la cual puedes evaluar esa clase de golpes que al final es un empujón es cierto si ya saliendo del terreno al juego sobre la jugada que creo que eso le quita un poco de de agresividad o de de poder sancionar esa jugada de alguna forma ahí el reglamento está muy claro cuando el detraso de juego ofensivo cinco llenos de penalización del punto anterior por el detraso de juego y hoy a ti nos mando saludos de parte de Francisco Oroz el dueño del equipo de los dinos de Luis Saludos que todavía andan llorando canijos ya ni como decirles pero muchas gracias por seguir apoyando el fútbol americano un fuerte abrazo para Paco Orozco que ha hecho un gran trabajo ahí en Saltillo con los dinos cuando se desliza ahí Chío y que la realidad es que sorprende que no estén ahora en la postemporada ya lo platicamos ayer en la transmisión que tuvimos en el máximo avance con el juego de los Raptors y dinos esa rivalidad curiosamente en postemporada ha sido extraordinaria y ahora bueno pues se quedan cortos en el camino pero creo que también le ayuda mucho a la liga ya lo decíamos que hay dos equipos nuevos en los playoffs el caso de jugadores también los Condors y con la posibilidad de que los artilleros también se metan y sería la primera ocasión que los mayas quedan fuera de los playoffs también ¿Sí? Sí en efecto nunca han faltado a un campeonato de conferencia como bien lo dice Arturo el pase que es el pase que es interceptado cuidado balón suelto balón suelto y esto va a ser primero y diez para los artilleros increíble error primero esto hay que llevarlo y desmenuzarlo coach porque el balón que queda la deriva por el receptor después interceptado luego devuelto hay balón suelto lo recuperan los mismos mayas y lo vuelven a perder y los artilleros van a tener primero y diez como bien lo dices rápidamente primero y diez pero vaya golpe que se gana el receptor y la concentración del hombre del equipo de mayas para recuperarlo estamos viendo en estos momentos lo que más que nunca tuvo posesión ahí la situación es el golpe que se lleva el jugador de mayas Jordi Saldaña que es uno de los jugadores del perímetro que grandes intersecciones cuando pierde el balón y para suerte de los artilleros recuperan la pelota habría que checar si no hace down Jordi Saldaña que seguramente es algo que van a revisar los mayas ahí no claramente el balón suelto y ya cuando parecía que iba a tomar el oboe de llevarlo Lenin Ortiz hasta las diagonales deja el balón ahí a la deriva la repetición buen trabajo siempre tiene posesión si la rodilla coach no no yo creo que sale el balón antes de que y Lenin por querer correr la pelota llevársela a esta anotación no la posee y ahí llegan los jugadores de artilleros creemos que todo ha estado bien marcado lo que estamos viendo vamos a ver que dice la repetición y que dicen los oficiales a mí me gustaría ver de nuevo la toma lateral la última que alcanzamos a apreciar un poquito más lenta en el momento en el que la rodilla coloca el césped que sí a ver si había down o no antes del balón suelto porque es claro el contacto pero esa es la que marca la tendencia y que debe definir el equipo de producciones de PR la tiene vamos a ver ahí suavecito suavecito es que ahí le pegan antes de que ponga la rodilla izquierda que es la primera que iba a hacer down y te digo ahí Lenin al quererse llevar el balón la anotación la ve que ahí está primera oportunidad para el equipo de artilleros en su lugar al número 18 increíble error ahí del camarada Lenin Ortiz que viene nada más y nada menos de forzar un balón suelto en contra del que es el líder histórico de esta LFA lo conocemos muy bien Guillermo Villalobos el número 84 de Mexicas y que fue una pieza clave para que sacaran esa victoria en el casco de Santo Tomás Arturo sí de acuerdo no sé si te acuerdas de una excelente intercepción de Lenin y a una mano como si fuera el hombre araña exactamente en la primer final de la LFA en varios pero también cuando pero esa fue vaya marcó el camino de la victoria del equipo de Maris vaya que ha sido un gran jugador Lenin Ortiz tiene tiempo chido el pase uff ahí estaba Sebastián el exlinse de la UVM y también Jordi Saldaña este exjugador de los burros blancos una gran dupla estos dos safeties pues ahora las defensivas de nueva cuenta marcando el pase ahorita estuvieron más cerca de ellos de haber logrado la intercepción o sea igual y estamos 7-0 a favor de los artilleros ya están todavía 10 minutos necesitan algo de calma estaban corriendo bastante bien como hizo Valverde que Sebastián Valle es linebacker pero también lo hemos visto es un gran jugador en cobertura de pase el número 6 de los mayas aguantando va al aire el pase profundo demasiado largo parecía que había un contacto pero creo que es sobre la inercia de la jugada por eso bien marcada por parte de los oficiales donde no hay infracción cuando buscaban de nueva cuenta Sebastián Olvera que se levante y dice oiga y el casillo donde lo compro parecía que lo iban jalando parecía que lo iban jalando pero me parece que si el envío hubiera sido un poquito más preciso de Chío hubiera sido una importante jugada para los poblanos Arturo a ver ahí no si alcanza a tocarlo no tanto con los brazos Ricardo Espinosa el cuerpo se acerca hacia él pero el tropezón es parte de la inercia de la jugada cuando vienen ahí con Cojolo y vendrá la serie ofensiva dentro de su yarda 40 pero con buena posición de terreno para los mayas los mayas iniciando en buena posición la anterior fue en su yarda número 35 y no lograron sacar puntos de hecho tuvieron que patear el despeje gran oportunidad que tuvieron en esa jugada de toma y daca entre que nunca tuvo posiciones de sector es una intercepción clara y posteriormente formé el balón para darle la oportunidad a los artilleros y patear ahora el despeje bueno pues vamos a ver por lo pronto ahí están los mayas Marco García tiene tiempo el pase completo acelera tiene el primer y 10 y mucho más a la 40 sigue todavía jugada grande de Marco Holum y ahí está caminando la ofensiva de los mayas primera oportunidad si ahí vemos una de las armas más importantes con las que cuenta esta ofensiva de los mayas o Marco Holum que tiene que aparecer en este partido no anota desde ese encuentro que perdieron contra los cóndors en el campus Santa Fe del Tech de Monterrey pero aquí nos muestra que todavía tiene esa explosividad y esa aceleración que lo han llevado a ser el líder histórico en yardas de la LFA Arturo ahí está buscando arroyo la carrera oye y el emparrillado del CPR ya es tendencia a través de Twitter muchas gracias buena mañana y ahora otra vez saludos a toda la gente que nos escribe como Isaac acá a Lulu Aguilar allá apoyando desde Coacalco a los mayas a la familia Maldonado agradecen las transmisiones muchas gracias a Horacio Maldonado a Cristian Muñoz también siguiendo la LFA apoyando a los artilleros Marco con el pase completo con arroyo cruza la 30 volando para llegar a la marca el primer día si me parece que lo va a conseguir veamos a arroyo de nueva cuenta para mí creo que arroyo en los cuatro años ha sido más consistente de lo último que le hemos visto con un joven bajito pero que siempre lo tenemos a toda entrega para el equipo de los mayas si de hecho arroyo viene de tener un partidazo en contra de los mexicas como bien lo menciona él fue el hombre encargado de recuperar ese intento de patada corta de los mexicas y se la llevó hasta las diagonales pero también tuvo un acarreo de 10 yardas me parece que fue vital para quitarle la corona a los mexicas y como ya decíamos desquitarse de esa final de conferencia del año pasado primera oportunidad 10 yardas por avanzar el engaño aguanta Marco tratando de quitarse al defensivo lo consigue espacio para correr un par de yardas y después aguantando ahí lo invitaron a salir de manera poco agradable pero Marco García consigue un par de yardas en la jugada fíjate la referencia de la ofensiva de artilleros en las cuales ya se fueron por aire ya se olvidaron del ataque terrestre y aquí han sabido utilizar la ofensiva de mayas aunque el pase a Cojolo fue el que mayor número de yardas le dio pero después con Edgar Roig el poder correr está haciendo más equilibrado la ofensiva del equipo de los mayas de acuerdo y eso al final es bastante útil por conforme se puede ir acomodando el partido tres receptores del lado derecho para los mayas hacia atrás García con el pitch y consigue avanzar hasta la marca del primer y 10 o Marco Cojolo mueva las cadenas otra vez la verdad forman un muy buen tándem este ataque de los corredores de los mayas y no es Cojolo es Edgar Arroyo como bien mencionaba que se ha destacado mucho pero aquí Cojolo nos vuelve a demostrar que sigue siendo el predilecto el verdadero caballito de batalla perdón de este imperio azul mi querido Arturo saludos a Yori Franco apoyando lo decíamos también de Armando Franco a Pedro Macías dice domingo de vacaciones y viendo fútbol allá desde Colima van a ir por tierra ahí está Cojolo explota cruza la 5 hasta la yarda 3 gran esfuerzo por parte de Cojolo vamos a ver si logra el primer gol pero gran carrera de Cojolo ahora en esta ocasión pareciera que la defensiva se está venciendo y vaya quiero aprovechar a todos nuestros amigos del colegio irlandés en especial a nuestro amigo León Felipe Mota que sigue jugando fútbol americano saludos también a José Manuel el chemo allá en Comitán Chiapas y que manda saludos a su hermano que es nuevo aficionado del fútbol americano por supuesto aquí en el emparrillado SPR Marco García se agachaba no sé si para cultuar la señal hacia sus receptores va por tierra por el centro y se mete a las diagonales Toxan anotación de los mayas Ergal Arroyo se mete a las diagonales gran serie por parte de los mayas y le están coronando con el Toxan Garroyo una serie que iniciaron su yarda número 37 que cuatro primeros le permitieron pero con esa combinación buscando el ataque terrestre buscando por la carrera a Arroyo con Holland corriendo y también en su recepción yo creo que una de las mejores series ofensivas que hemos visto al equipo de los mayas en los últimos partidos este Edgar Arroyo que no deja de anotar ya es su tercer touchdown prácticamente consecutivo los mayas teniendo problemas en el ataque aéreo pero sin embargo si hay un equipo con colmillo y que sabe cómo jugar estos partidos pues son los de azul y blanco Arturo ahí están fallando el punto extra ya son dos patadas que fallan los mayas el gol de campo y ahora el punto extra mantiene el marcador en favor de los artilleros siete por seis después de este intento de Ángel Sánchez un buen acarreo por parte de los mayas y una extraordinaria serie ofensiva grandes bloqueos lo que está teniendo resaltar la línea ofensiva del equipo de los mayas tanto en la protección que le están dando a Marco como en estas carreras tanto de Cojolón como Edgar para poder estar de lo mejor en una gran serie ofensiva y tener al equipo cuando también estamos viendo la repetición como para lástima del equipo blanco de Jersey y Fundas Azules lo perdieron vamos a ver ahora el kickoff and pride recuerden el máximo avance todos los miércoles a las ocho de la noche por SPR Canal 14 con Arturo Carlos Juan Pablo Farid Jorge Alarcón servidor del Cojo Sandoval cuando ya estamos en el kickoff tiene la devolución por el centro al final vendrá entonces se bajaron también tiempo una serie que cansa la defensiva y sobre todo le quita ritmo a los artilleros que empezaron a ser muy peligrosos si la verdad es muy peligroso este equipo de Puebla vamos a ver como responden ya decíamos que se espera que sean muy pocos puntos son prácticamente las mejores defensivas en esta temporada junta con la de los dinos de saltillo pero se ha visto bien a Andrés Chío por ahí esa intercepción pero me parece que no fue culpa del mariscal de campo ahí malabareando el receptor y por eso tuvo ese error hasta el momento el único en el partido mi querido Arturo de acuerdo ahí está Chío tienen gemelos del lado izquierdo entrega el ovoide peleando para mantenerse de pie consigue un par de yardas ahí buen trabajo de la defensiva para detener a Valverde exjugador de los borregos Puebla si bajan rápidamente los hombres del perímetro vimos ahí a Sebastián Béis quien es linebacker y en ocasiones también le toca dependiendo de la cobertura el estar a veces en zonas profundas tienen un grupo del linebacker del equipo de los mayas el que sea logra ser efectivo segunda oportunidad cuatro receptores abiertos brincaba por ahí un jugador de los mayas no hay castigo cargaron con cuatro el pase profundo es incompleto ahí estaba Jordi se daña otra vez cerca de robar el balón que en la estadística le cuenta como pase interceptado pero también en el balón suelto así que para el equipo de mayas las entregas de balón están siendo un factor porque fue esa que dejaron ir en zona roja y además el pase interceptado a Marco García que eventualmente se convirtió en los seis puntos de los artilleros pero vaya pero vaya que Marco ya se asentó en el partido y ahora Chío necesita asentarse para tener una buena serie ofensiva así es va a lanzar a el pase que es incompleto le quedó otra vez corto le faltó un poquito de ganas para que llegara el oboide si la verdad ahí más cerca de ser interceptado podía haber venido la segunda intercepción para Andrés Chío pero muy bien esta defensiva secundaria de los mayas hemos visto como se acercan amenazan con el disparo los linebackers sin embargo rápidamente se retrasan y esta cobertura de zona que le está costando bastante trabajo a Andrés Chío Arturo van a tener que entregar el oboide cuarta oportunidad para los artilleros a despejar ahí está la patada por parte de Puebla cuando viene el regreso de los mayas cruzando la 40 que dejen la carrocería en territorio enemigo y van a tener gran posición de terreno y vamos a ver si logran aprovechar a los mayas el equipo de artilleros solamente tres jugadas y patadas han tenido su defensiva mucho tiempo dentro del terreno de juego vamos a ver si logran ahorita recuperarse los mayas volver a retomar la gran serie ofensiva que tuvo la anterior ocasión y poder volver a sacar puntos vete coach que desde que los mayas y los raptors jugaron este tazón México 1 se consagraron como los equipos con mejor afición pero me da la impresión que ha bajado un poquito ahora lo platicamos porque tienen tres receptores del lado izquierdo por el centro la carrera consigue unas tres yardas será segunda oportunidad 17 me da la impresión que tanto los raptors y los mayas después de la mudanza al no jugar en el palillo martínez como que bajó un poco la cantidad de gente en el estadio y hemos visto una mayor presencia por ejemplo con mexicas con los cóndors y ni que decir de los equipos que han aparecido como es el caso de los artilleros los osos y creo que el equipo que mejor afición pudiese tener es la de los bienes de saltillo ahora platicamos de eso de acuerdo una cuenta felicidades a Francisco van a ir por tierra por el centro se abre el hueco cruza la 30 a la 20 no va a esperar a nadie Tuxa anotación de los mayas ahí está el novato Jesús Sosa metiéndose a las diagonales y consigue darle la vuelta a los mayas están ganando el partido lo habíamos comentado el equipo defensivo de artilleros la anterior serie del equipo de mayas fue muy larga los cansaron los dominaron por tierra y por aire y ahorita entran y rápidamente sacan esta gran anotación por parte de Sosa en esta carrera donde lo hace muy bien el novato para ahora sí ya darle la vuelta y vamos a ver si la ofensiva del equipo de artilleros no logran concretar su ataque terrestre como lo estaban haciendo con Mauricio y que Chío vuelva a tener la certeza con sus receptores tanto Vera como Noriega tenerlos ahí en el juego pareciera fácil el triunfo de ellos están marcando tiempo fuera para los mayas y hay que corregir el tiempo fuera que se había marcado para el segundo cuarto lo mantuvieron como tiempo fuera de televisión como me parece que debió haber sucedido y bueno pues ahí está entonces el tiempo fuera que ahora se le marca pero qué gran jugada por parte de Jesús y además algo que iba a mencionar antes que no habíamos visto a Jesús Sosa que no había tenido tanto protagonismo sabiendo que era un jugador peligroso ahora es muy fácil decirlo pero no le ves forma o una necesidad como mencionabas Julián López del tándem de corredores no hay necesidad de poner ese tercer corredor pero aquí vemos el momento extraordinario que lo pone el coach Chaparro y tiene resultados sí la verdad se ataca un poco difícil para este corredor con Cojolum y este número 33 también teniéndolo ahí de frente pero la verdad qué bien se ha visto esta línea ofensiva de los mayas le están abriendo unos verdaderos cráteres aquí a sus corredores porque recordamos que esta defensiva poblana pues es la mejor de la liga Arturo y en estas dos series ofensivas han sido puros ataques por tierra y les están moviendo el balón de manera muy sencilla me parece así es bueno pues vendrá la conversión de dos puntos vamos a ver hombre en movimiento que es Villamante rola hacia el lado derecho Marco García busca receptor se le acaba el tiempo le llegó la presión ahí está la captura incluso perdiendo el ovoide pero se van entonces únicamente con el touchdown y ahí está el trabajo de la defensiva pues vaya ya dos puntos que deja ir de las oportunidades que tendría el equipo de mayas después de la anotación pero ahora lo más normal que pudieran buscar de una vez irse a siete puntos después de haber fallado la conversión por punto ex en la patada anterior y vaya de nueva cuenta o sea si el equipo artilleros la ofensiva no logra culminar su ataque terrestre junto con el ataque aéreo con grandes receptores van a tener serios problemas porque vemos a una ofensiva del equipo de mayas con marco al cien por ciento y con un gran bloqueo de su línea ofensiva bueno pues vendrá la patada de salida ahí está prácticamente listo ya para realizar la patada Eduardo Sánchez Ángel Eduardo Sánchez en los mayas que están adelante en el partido y empieza a sacudirse el hashtag emperrillado el CPR pues vaya les agradecemos a toda la comunidad que nos sigue escribiendo saben dónde hacerlo mandar ahí saludos a José Antonio Valencia que dice buenas tardes tipo de castigos a los personales que nos siguieron son algunas situaciones que ya lo habías comentado había Ruiz Narváez que manda saludos para los búhos de leyes de San Cristóbal de los Casas allá en Chiapas también a Claudia Macías allá en Colima y bueno muchísimas gracias a Luz María y a Esba a Yáñez Vargas aquí ya tenemos el dato apoyando a los mayas y dice ya saben como duro 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 ya vamos a ver si pueden los artilleros responder porque los de los cañonesos son ellos ven el regreso atención llegando hasta la yarda 25 gran trabajo y vamos a ver qué es lo que puede hacer la ofensiva de los artilleros para reaccionar Julián pues sí la verdad se le empieza a complicar un poquito el partido a los de Puebla porque si hay un equipo que sabe jugar estos partidos que prácticamente son de postemporada es el equipo de los mayas mucho colmillo la verdad el que presenta el imperio azul y vaya que tienen al clutch ya lo decíamos de todos los mariscales mientras vemos que hay un hombre lesionado de parte de los azul y naranja mi querido Arturo así es y bueno pues también gracias a Hugo Gómez que nos dice la LFA un oasis entre tanto fútbol y bueno pues por eso el emparrillado SPR presente aquí en el canal 14 saludamos también a Daniel Manjarrés que está con nosotros ¿cómo estás? Hola Arturo hola Julián Coach Sandoval un gusto estar aquí con ustedes cerrando la jornada de LFA con este partido entre artilleros y mayas y muy contento como siempre de llevarles lo mejor del fútbol americano de acuerdo Raúl Pantoja también está no aquí con nosotros en el estudio pero reportándose en el hashtag emparrillado SPR que dice el templo del dolor es el único estadio colegial que que vende cerveza que no bueno que al final en los estadios universitarios no hay venta de cerveza sobre todo a las públicas y a las públicas tampoco bueno si vamos a decir lo que pasa es que el fútbol americano colegial no tiene exacto porque incluso en estadios de universidades públicas cuando explota hacia adelante consigue el primer 10 podría referir así pero está en el fútbol soccer profesional en el estadio universitario que es un estadio de escuela pública pero bueno en el deporte universitario no lo hay no lo hay Adrián Marín que también está siguiendo la transmisión desde Gustavo Amadero a Lidia Solórzano que decía esos mayas no terminan de conectar pero ya que van conectando mejor ahora ahí van caminando bien y bueno pues ahí están los artilleros Chío en el engaño busca receptor se acomode la bolsa viene con el envío el pase profundo viene al receptor el pase que es incompleto que gran trabajo del defensivo de nueva cuenta perdón ahí estaba Jordi Saldaña evitando que se pudiera quedar el receptor con el ovoide gran trabajo de Jordi vamos a ver en esta gran repetición como brinca cuando también el receptor de artilleros lo hace le arrebata el balón o le quita el balón pero bien llegó a la cita Jordi Saldaña y con eso impidió que el receptor estelar de los artilleros hiciera una espectacular recepción como nos tiene acostumbrados de acuerdo cuando van a ir al aire el pase que es completo pero va a perder yardas ahí la reacción de la defensiva buscaban a este muchacho que la verdad después de la lesión no ha logrado aparecer apenas Humberto Noriega con una recepción ya en el partido pero jugador que promete mucho Noriega jugadorazo el famoso fashion le dicen a Humberto Noriega ahí en las calles de Cholula bueno pues vamos a ver ahí están los artilleros situación de largo yardaje Chío va por tierra ahí la defensiva cerrándose de nueva cuenta en la línea de golpeo será tercero y largo para los artilleros tercera ocasión que Chío busque este rid de opción le había dado muy buenos resultados sobre todo la primera en la segunda y nada más fueron aproximadamente ocho y ahorita atacar atrás de la línea de scrimmage cuando es un juego muy limpio el equipo de artilleros solamente ha tenido una penalización que vimos ahí en un pase completo que después volcó al receptor de quince yardas y el equipo de Maya solamente dos penalizaciones y han perdido veinte yardas cuatro receptores abiertos aguanta busca receptor el pase que es incompleto buena reacción ahí estaba atrás Edgar White quita la posibilidad para que Noriega se llevara a Eroboide una buena jugada yo te quedo Edgar White y junto con Lenin Ortiz es de los pocos jugadores que quedan de esa primera generación de los mayas son de los jugadores más veteranos de este equipo y ya muy consolidados como Lane Backer como Lenin Ortiz cuando están señalando la pausa de los dos minutos vamos a ver todavía mayas tendrá la oportunidad de otra serie ofensiva vamos a ver si buscan y que yo creo que lo van a hacer ampliar la ventaja el otro que todavía sigue en activo es Francisco cuando ahí está el balón escurriéndose para el touchback Mayer que está en raptos está con raptos era esa la defensa y bueno pues recuerden el 12 de mayo el juego del tazón el tazón México número 4 4 ya que rápido se pasa esto pues ya listos ya los boletos están a la venta entonces ya pueden empezar a comprar sus boletos para poder ir a este tazón estadio de la ciudad de los deportes y bueno pues también agradecer aquí estamos el coach Andobal Daniel Manjarres Julián López un servidor Arturo Carlos en esta transmisión que les llevamos a través del sistema público de radio difusión del estado mexicano y que hoy conoceremos quienes son los cuatro que siguen con vida para llegar a ese tazón México 4 el pase que es completo Luis David Martínez en la recepción y rápidamente abandonaron el terreno de juego recordemos que estos dos últimos minutos de cada mitad es tiempo en ese doble A entonces se para el reloj cuando abandona el terreno de juego o cuando hay pase incompleto bueno pues 1.40 lo que resta después de la pausa de los dos minutos que fue muy breve aquí la pausa de los dos minutos es como nada más saludar y listo así es se tarda más el oficial en decir que quedan dos minutos con granada de juego vale por el centro y consigue un par de yarditas ahí justo por el centro con Edgar Arroyo si la verdad no hemos visto mucho de Diego Yair Viamontes la verdad un muy buen marcaje del perímetro de los artilleros hay que recordar que este equipo ya tiene 11 intercepciones si le sumamos la de hoy y este jugador número 11 que es importantísimo para la ofensiva del Imperio Azul pues no lo hemos mencionado mucho el día de hoy Arturo y tampoco Josué Martínez ha tenido impacto el hombre maravilla Luis David es el receptor que ahorita y ya lo vimos es hermano no es Josué el Robin Hood hacia atrás Marco García aguanta busca receptor ya da tiempo el pase que es incompleto no lo tenía en la mira a Arroyo le tuvo que tirar como válvula de seguridad el pase es incompleto pero gran capacidad de Marco o sea como siente cuando ya le van a golpear porque ya estaban por ahí atrás los jugadores del equipo de artilleros todavía recibe un recuerdito pero se deshace el balón le daban agua lo que fuera el refresquito también este Edgar Arroyo ya también veterano de los mayas ex fraile del Tepeyac cuando vendrá la patada de despeje una patada profunda esquinada buena patada y no va a haber regreso van a dejarlos dentro de la yarda 20 justo ahí es donde es tocado ilegalmente el balón y vamos a ver qué es lo que pueden hacer con 40 segundos prácticamente los artilleros o si lo mejor sería colocar la rodilla en su estero no 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 además aquí aunque no tienes ya no tienen tiempos fuera si tú buscas los pases largos y por alguna situación llega a haber ahí una interferencia el punto se marca donde es la penalización entonces tienes que buscar pero puedes provocar el riesgo es también latente porque puedes perder el riesgo lo puedes tener en cualquier situación de juego en cualquier momento hay riesgo si te fijas si no yo me riesgo voy y más gente que estás jugando debes estar y mándame la bola realmente cuando tienes a Sebastián al ver así hay que cuando tienes a cuando tienes a coach banca no van a ir por aire el pase completo consigue 9 yardas y tienen que apresurarse aquí para azotar el ovo y sacar la jugada se ve complicado luego de que quemaran rápidamente lo mencionábamos esos tiempos fuera muy rápido en el partido la importancia aquí de guardarlo sobre todo en esta serie ofensiva si todavía llegas y sobre todo con el marcador a cuestas como lo estamos viendo pero que creen hubo castigo castigo en contra de los artilleros ahora hay tiempo para buscar una jugada grande yo creo que ya con este castigo y los segundos que ya transcurrieron ya ahora sí tendrán que poner rodilla en piso a 20 pues abren la ofensiva abren la ofensiva cuidado con algún error ahí está entregando por el centro buscando cuidado balón suelto hay balón suelto me parece que es de los mayas hay balón suelto ahí lo tienen los de la ciudad de México grave error ahí lo habíamos dicho porque quiere jugar con fuego los cañones son solo para la guerra Balam es el hombre del equipo de los mayas no es Fernando Aguirre que nada más está encargado de las infantiles de las águilas blancas qué error por parte de los artilleros había que cuidar el ovoide y Juan Antonio Hernández está perdiendo el balón y aquí le dejas la posibilidad de buscar un gol de campo ya le regalaste tres puntos y no pasa otra cosa mínimo porque tienen para ir dos veces buscando la zona de diagonales los mayas con ese poder aéreo que tiene Marco García pero sí me parece un error pero fíjate el corredor nunca nunca se vio sólido protegiendo el balón de hecho se lo cambia de mano a pesar de que el árbitro le estaba ayudando ahí en el bloqueo pero al final se le salió y vaya que grave error de parte del corredor que de alguna manera no es por el tiempo que vaya así por terminar pero tiene siempre que protegerlo o sea vaya yo creo que lo más penoso para un corredor eso fue no quisiera decirlo pero se los dije pues sí la verdad aquí pagando caro esta novatada porque estos artilleros de Puebla recordamos son uno de los dos equipos de expansión junto con los osos de Toluca y aquí sí se vieron muy novatos me parece mi querido Arturo bueno pues vamos a ver si logran sacar puntos de aquí donde está Marco García en zona roja busca receptor el envío el pase es completo de donde sale Robichun y ahí está poniendo el balón en la yarda dos primero y gol pero quedan tres segundos nada más ahora ahí también es una buena decisión que tiene que tomar el coach Francisco Chaparro tres segundos estás en la yarda dos vas por el touchdown o buscas el gol de campo hijo tres segundos yo creo que ya tendrías que ir al gol de campo con un segundito más todavía buscaría un slant rápido pero si no van por el gol de campo por eso ahí está el librito que nadie ha escrito pero que todos conocemos lo consigue por el centro aunque hay un pañuelo no se está en contra de los artilleros de cualquier manera se va a declinar y ahora que tuvieron problemas ahí entre el centro y Holder para colocar el balón le pega bien lo mete entre los poses cosa que no había hecho anteriormente en el gol de campo que falló y ya otro intento del punto extra pero vamos a ver qué nos dice el señor Villegas referir el encuentro bueno pues no habría tiempo para más el gol de campo es bueno hay un gol personal en contra de los artilleros pero bueno pues tendrá que aplicarse de la próxima temporada si es que quedan eliminados imagínate en la debes así le hacen luego en el soccer hay tarjeta amarilla para el siguiente torneo la pagamos pero bueno ahí está gracias por estar aquí con nosotros recordarles que el partido de ahora es playoff adelantado el que gane sigue con vida al grado que podría incluso artillero ser el mejor sembrado o de perder estar fuera así que todo puede pasar dentro de la LFA siete equipos llegaron con aspiraciones a esta última semana queda un último boleto y recordarles los Raptors ya esperando bueno el juego ante los fundidores y por el otro lado los Condors que llegan también por primera ocasión a los playoffs en la espera de quien puede ser su rival para la siguiente pues en dos semanas porque hay que tener un descanso para cerrar temporada regular coach todo el mundo nos vamos de descanso todos menos máximo avance el próximo viernes si aquí hablaremos deberemos de traer al señor Manjarrés para que venga a trabajar cuando rápidamente nos informa la producción que vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos con el encuentro continuamos bajo las caricias del pulque la euforia ancestral y lo marginal bailan jornadas enteras con el pulque duran toda la vida que quieran porque es una vida natural en el distrito en el estado donde sea es lo mejor que hay aquí en México es la mejor bebida que hay y sin defectos secundarios de nada la micro historia de la pulquería es fascinante olvidemos lo global esto si está vivo el eterno festín presenta el recreo de manzanares hoy ricos curados domingo 21 horas por canal 14 nacieron para revolucionar la interacción social pero en ocasiones se convierten en un campo de batalla descontrolado ¿cómo entender el potencial de las redes sociales? cualquier tipo de denuncia de abuso de violación de acoso genera molestia molesta molesta a la sociedad digamos no les gusta escuchar esto entonces hay que ver qué queremos si queremos justicia si queremos una revancha si queremos venganza yo creo que queremos justicia vayamos más allá de los 280 caracteres hay una relación de poder dentro de la heteronormatividad en este país en el que vivimos y en general en el patriarcado en el que nunca vamos a estar por lo menos ahora en el mismo lugar y por eso no podemos hablar de relaciones iguales estoy hablando de la década de los 90 las mujeres en ese momento no hacíamos ningún tipo de denuncia porque creíamos que eso era parte de nuestra pelea por lograr un lugar dentro de nuestra profesión polémica en redes Me Too segunda parte la conciliación lunes 21 horas jueves 24 horas por Canal 14 los sucesos de actualidad tienen un nuevo foro la televisión pública china nos comparte lo más relevante de su cultura y del mundo Xi Jinping afirmó que China se encuentra ahora en una situación similar a navegar en medio de un río cuando las cosas se ponen difíciles hay que seguir adelante y no hay vuelta atrás hoy estreno viernes 8.40 y 15 horas por Canal 14 estamos nominados dos capítulos de Maestros Olvidados premios lo más importante de la televisión pública mundial nunca nos volveremos a ver el hombre que quiso olvidar sistema público de radiodifusión más contenidos más cerca de ti porque la historia se escribe día a día porque la actualidad no espera la información donde quiera que esté en cualquier circunstancia todos los temas para entender el mundo para imaginar el mundo france 24 lunes a viernes 6 y 18 horas por Canal 14 Derecho a no ser discriminados las niñas y los niños tenemos los mismos derechos no importa nuestro color de piel religión procedencia o ideología de nuestros padres derecho a defender nuestros intereses a toda ley o decisión sobre la infancia debe prever las mejores condiciones derecho a la vida y al desarrollo todas las niñas y los niños tienen derecho a vivir y alcanzar su máximo potencial en la vida derecho a que escuchen nuestra opinión y a ser respetados todas las niñas y los niños tenemos derecho a ser consultados y a que nuestra opinión sea tomada en cuenta somos nuestra infancia sus derechos iluminan el futuro regresamos estamos de regreso 15 a 7 está el marcador desde Cholula Puebla en el Templo del Dolor los artilleros cayendo después del error había que decirlo y se dijo no puedes jugar con fuego hay que sentarse hay que hincarse hay que acabarse el reloj y no hasta el descanso ya necesitaban las naranjas ya necesitaban las naranjas todo se ha dejado la verdad es que si se vieron mal ahí el equipo poblano pero hay que decir que en el fútbol americano es de vital importancia sacar adelante los partidos que juegas mal y este equipo de los mayas tiene esa característica ya recordábamos el partido de los dinos que no fue muy brillante pero al final de cuentas tienen el suficiente colmillo la experiencia para sacar estos partidos y yo no me atrevería a apostar en contra del imperio azul la verdad es un equipo sólido en ese sentido y bueno pues al final han logrado tomar una ventaja importante empezaron perdiendo el partido son 15 puntos y hacen respuesta y sobre todo lo que hacen el equipo de los mayas hacia el final de este segundo cuarto la realidad es que empiezan a caminar muy bien con una serie ofensiva muy sólida en la cual le quitaron puntos mejor dicho minutos al reloj y que además cansan a la defensiva regresan a la siguiente serie consiguen otro touchdown y bueno al final le regalan ese gol de campo pero creo coach Andobal que por un lado Artilleros se ha visto superior se ha visto mejor en el campo pero no ha logrado reflejarlo en el marcador fíjate que si Chío no es constante en su ofensiva y saben combinar el ataque terrestre con Valverde y logrando encontrar a sus receptores van a tener graves problemas la línea ofensiva de Maya está haciendo un trabajo excelente y la defensiva también sobre todo la de los linebackers está trabajando excelente y que sabemos que son de las mejores como grupo dentro de la LFA este grupo de linebackers de Mayas totalmente de acuerdo y bueno pues también Dalil Manjarrés creo que llega en un momento donde ya la adrenalina empieza también a jugar el nerviosismo porque es un juego de play-offs adelantado y eso tiene un impacto real en el campo de juego entre los jugadores y de ahí la importancia que tiene el speech de este medio tiempo al final es solo una posesión son 8 puntos la ventaja de los Maya sobre los artilleros y si los artilleros saben explotar el talento saben explotar a Sebastián Olvera si Chío se mantiene tranquilo vamos a ver un juego que se va a decidir en los últimos segundos estoy seguro de forma dramática porque es juego de vida o muerte el que gana pasa si y eso es lo interesante de este partido que bueno queda prácticamente acomodado para que usted lo pueda disfrutar aquí a través de Canal 14 el último juego el último boleto y el cierre de la temporada que luego de prácticamente 32 partidos hemos visto cosas extraordinarias pero que les parece si vamos a ver el resumen de lo que ha sucedido en este partido parte de la historia si se saludaban los capitanes de este partido que la realidad es que han tenido una gran actuación y ha sido un juego bastante entretenido así iniciaba el encuentro los artilleros con la posesión con el ovoide en esa primera serie ofensiva iban a ir caminando poco a poco sin embargo después de una casi sorpresa por parte de los mayas iban a encontrar este pase profundo para Sebastián Olvera que se iba a escapar a las diagonales conseguía el touchdown y estaban ganando el partido ya 7 por 0 el extra era bueno antes habían fallado un gol de campo de cada lado y el partido estaba 7 por 0 sin embargo vendría una gran serie ofensiva que iba a culminar Edgar Arroyo y de esta manera iban a poner el partido ya 7 puntos a 6 y después esta gran jugada Jesús Sosa se iba a escapar para darle la vuelta al encuentro y finalmente el gol de campo que consiguen para darle la vuelta bueno para extender la ventaja ya en los últimos segundos nosotros vamos a ir a una pausa amigos y regresamos en este medio tiempo entre artilleros y mayas continuamos estas son nuestras recomendaciones de la semana mujeres de todo el mundo han decidido alzar la voz y señalar las ofensas perpetradas a lo largo del camino ni un paso atrás la cifra negra es la más alta en los temas de violencia sexual estamos hablando de que solo se denuncian 9 de cada 100 yo también con argumentos sopesando ventajas y riesgos y sobre todo sin dar nada por sentado analicemos la vanguardia del mundo digital los patrones de respuesta cerebral son parecidos el miedo se procesa de manera similar en el cerebro ya sea estando en un entorno real o virtual Franja Dodge de Latinoamérica presenta enlaces por Canal 14 Los sucesos de actualidad tienen un nuevo foro la televisión pública china nos comparte lo más relevante de su cultura y del mundo Xi Jinping afirmó que China se encuentra ahora en una situación similar a navegar en medio de un río cuando las cosas se ponen difíciles hay que seguir adelante y no hay vuelta atrás hoy estreno viernes 8.40 y 15 horas por Canal 14 porque la historia se escribe día a día porque la actualidad no espera la información donde quiera que esté en cualquier circunstancia todos los temas para entender el mundo para imaginar el mundo France 24 lunes a viernes 6 y 18 horas por Canal 14 Bajo las caricias del pulque la euforia ancestral y lo marginal bailan jornadas enteras Con el pulque duran toda la vida porque es una bebida natural en el distrito en el estado donde sea es lo mejor que hay aquí en México es la mejor bebida que hay y sin defectos secundarios de nada La microhistoria de la pulquería es fascinante olvidemos lo global esto si está vivo El eterno festín presenta El recreo de manzanares hoy ricos curados domingo 21 horas por Canal 14 SPR informa la revista de los medios públicos Disfruta todas las novedades de abril Editorial El SPR se une al Festival Internacional de Cine de Guadalajara para presentar el documental Malinzi La que fuera esclava hablaba ahora de tú a tú con el hombre más poderoso de su mundo Más contenidos Cada semana encontrarás en Canal 14 una selección de películas mexicanas que han marcado la historia fílmica nacional Por si te cabe la duda yo te voy desenganando por mí Más cerca de ti 11 niños de Canal 11 festeja el mes de abril con una fiesta de programación para el público infantil Aquí podrán ver todo el día de los mejores programas de televisión de México y de otras partes del mundo ¡Sí! Recomendaciones El Eterno Festín es un estreno de Canal 14 en donde se da cita a la microhistoria un recorrido por establecimientos emblemáticos de la Ciudad de México Disfruta a fondo todos estos temas en nuestra versión digital Descarga la publicación de abril en www.spr.gov.mx Sistema Público de Radiodifusión Más contenidos Más cerca de ti Regresamos Estamos de regreso el marcador 15 a 7 en favor de los mayas superando a los artilleros de Puebla en este cierre la temporada de la LFA la temporada regular y llegando a su fin sin embargo lo importante es que vendrán los play-offs y ahí están colocados los Raptors recibiendo a los fundidores y también el otro partido que todavía está en espera el equipo de los Condors sobre su próximo rival puede salir entre el ganador o mejor dicho saldrá del ganador de este partido aunque la sede todavía tendrá que acomodarse dependiendo quien quede en el primer sitio en el caso de los Condors si logran avanzar en el primer lugar sería por un descalabro por parte de los artilleros sin embargo si Artilleros gana se lleva el primer lugar dentro de la división o de la conferencia y de ahí estaría recibiendo ese juego por el campeonato de la conferencia centro ante la escuadra de los Condors partidos todavía por programarse aunque es muy probable que el domingo a las 12 del día de la siguiente semana pudieran los Raptors recibir a los fundidores y por el otro lado en el caso de que ganaran los Artilleros los tendríamos sábado a las 3 de la tarde si ganan o avanzan los Condors de primer lugar domingo a las 3 de la tarde así que son prácticamente los escenarios y posibilidades para que pues ya vayan preparando el calendario pero lo que es una realidad es que tendremos el juego de la conferencia centro aquí a través de Canal 14 y los Condors que por primera vez en su historia están en playoffs de la LFA así que van a echar la casa por la ventana si les toca de local a este equipo de los Condors y los Artilleros también lo tendrían que hacer imagínate la primera campaña y los fundidores que logran meterse a los playoffs aunque no por la puerta grande lo hacen con récord perdedor derrotando a los Osos y que era una posibilidad porque al final esa era una buena posibilidad para que los dos equipos tuvieran todavía con posibilidades de meterse a la post temporada pero eso creo que habla bien de lo que ha sucedido en la liga que 7 equipos en la última semana se habían mantenido con posibilidades coach Sandoval de obtener un boleto todavía estaban ahí los tickets esperando que les pusieran ya su nombre ahora lo que hay que ver es a quien le estarán echando porras ahorita a los Condors si ellos prefieren que gane mayas a lo mejor es más complicado para ellos aunque sea de local que ir a jugar en contra de los artilleros vamos a ver quién es el campeón es el que te toque esa que le tienes que ganar pero yo creo que para Condors no hay como quedarse en casa tienes noche de concentración tienes a tu público las cosas han salido bien con Pepe Nazara en cuanto a llevar el equipo la experiencia para los aficionados yo creo que sería inmejorable estar en casa y no el tener que trasladarte a Puebla que cambia un poco el panorama y eso eventualmente también sería algo diferente y no es como ser local es la gran ventaja de jugar en tu playoff y en los playoff eso marca una tendencia no define porque ha sucedido que gane el otro equipo pero eso claro que es una gran posibilidad para que pueda suceder y bueno pues habrá que esperar a ver cómo se acomoda todo ese panorama por lo pronto que esperar Daniel Manjarrés de este partido en la segunda mitad me parece que los dos equipos tienen que ser inteligentes porque están a un error ya lo vimos les costó al final de la primera mitad un fútbol por parte de los artilleros cuando tal vez se podía pensar que debían controlar el balón se quisieron arriesgar en primera después se le dieron por tierra me parece que cuidando ya cualquier pero no contaban con la mala fortuna de ese fútbol entonces los dos equipos tienen que ser inteligentes tienen que trabajar la ejecución al 100% sin errores porque un juego de una posesión un juego que te da el boleto a playoff se tiene que cuidar hasta el último detalle y eso lo tienen que hacer tanto mayas como artilleros si totalmente de acuerdo y Julián que esperar dentro de este partido porque además sabes que hay jugadores de impacto si la verdad yo creo que aquí el equipo de mayas se está viendo muy bien y sobre todo si te están dando estas ventajas la defensiva el equipo de artilleros pues te tienes que seguir con la receta de la abuelita está haciendo un excelente trabajo esta línea ofensiva de los mayas realmente se están viendo imparables con el juego por tierra y pues tienen que seguir Marco García se ha visto muy bien no cometer errores y sobre todo los artilleros de Puebla que ya no se pueden ver tan novatos como se vieron en la primera mitad pues vámonos con el inicio de la segunda mitad vendrá la posesión para los mayas el balón que abandona el terreno de juego y aquí estamos en la casa del fútbol americano en México disfrutando este partido del estadio el templo del dolor siendo testigo de este último sacrificio pocos puntos vimos en la primera mitad para las siete series ofensivas que tuvo cada uno de ellos mayas termina termina como bien decían por la cuestión del fútbol y logra sacar tres puntos importantes que ahorita lo alejan si a ocho a una anotación pero la conversión que luego no es tan fácil aunque si no hay uno de dos en contra del equipo que patea aplicamos 30 yardas de penalización desde el punto donde se patea primero y diez para mayas en la yarda cincuenta gracias a perdón que me interrumpa gracias a Margarita Soto que dice por un momento pensé que era un partido del NFL gracias por la super transmisión del emparrillado SPR saludos desde la Jusco ya vi por qué es fan destacado de nosotros así que nos tiene cariño muchas gracias y bueno pues el balón en el medio campo después de la infracción camelos del lado izquierdo para Marco García entrega con arroyo consigue cinco yardas buena oportunidad otra vez explotando constantemente coach por el centro y el ataque terrestre haciendo bien las cosas pero mira ahorita si lográramos tener una repetición Prunera cómo estaba con su dinero defensivo todavía más atrás o sea rollo venía atrás de él y Prunera todavía jalando con su dinero vaya lo que está haciendo la línea ofensiva de Medusa de acuerdo segunda oportunidad cinco por avanzar entrega el Ovoide buscando ahí ahí Charal brincando de un lado al otro consigue tres yardas será tercera oportunidad y dos sea como sea tratando de ganar yardas este equipo de los mayas y arroyo que a pesar de la baja estatura nos tiene acostumbrados temporada tras temporadas a dar de este tipo de saltos y regalarnos jugadas realmente excepcionales el número treinta y tres de los mayas cuando se quiera para qué hablo bien de Prunera Prunera coach ahí está el jefe adicionado en el terreno de juegos saludos a Víctor que pedía saludos para la familia Zili Delgado y Zili Camarena en San Andrés Cholula Puebla y se descomuna el apellido Zili significa colibrí en Nahuatl saludos SPR y gracias por el fútbol americano pues un fuerte abrazo a Pau Guzmán saludos a Lenin Ortiz y sus fans de Tuxtla Gutiérrez y bueno pues muchas gracias también a Jaime García ahí está reportándose en nuestra transmisión y bueno pues ahí veíamos cómo maltrataron al jefe Prunera a Arroyo y a todo mundo también Rolando Rodríguez que nos decía que está de acuerdo con nosotros que la mejor afición es la de los dinos de Saltillo tercera oportunidad y dos por avanzar ahí está Marco García entrega el Oboide ahí está Arroyo y con ese segundo esfuerzo se va a meter al primer y diez ya dentro de la cuarenta gran esfuerzo por parte de Arroyo ahí sí en la jugada anterior referíamos a Germán Villarreal cómo le caía y desgraciadamente le trababa la pierna a Ramiro Cruneda vamos a ver si no es una lesión importante y no cambia el rumbo del partido porque ya lo decíamos la línea ofensiva de los mayas es la que está dictando las condiciones pero cuidado porque esta puede ser una baja terrible para el Imperio Azul primera oportunidad diez yardas por avanzar ahí están los mayas con gemelos del lado derecho Arroyo en la escopeta escoltando precisamente a Marco García buscando no hay nada ya está de vuelta Pruneda aunque vean por dónde salió disparado para conseguir cuatro yardas y fíjate que ahorita lo peculiar es que estaba con Holum dentro del terreno de juego y él es el que actúa como fullback para ir a bloquear a linebacker y Edgar siguiendo ese bloqueo de acuerdo ahí Israel Garza también saludos a las seis reales de la liga FBA de veteranos de 45 y mayores pero van invictos en la temporada ahí está mira todavía puedo jugar así se los trae Alejandro Ortiz nos dice qué bonito ver fútbol mexicano en tele abierta claro que sí cuando hay cámaras del lado izquierdo van por tierra pero se topa con la pared y van a quedarse en la línea de golpeo tercera y seis tercera y seis fue otra vez importante la que se le va a presentar a este equipo de los mayas y vemos Arroyo que se ha convertido en el caballito de batalla en esta tarde para el equipo del coach Francisco Chaparro tercera y seis importante pero además lo hemos comentado coach porque a Edgar yo creo que hasta ha ganado más afición que lo que ha hecho con Paul o sea Edgar es el caballito de acá que ha dado los puntos importantes quedó parejo pero ahorita lo platicamos cuando van a ir con el pase pala pero con problemas al final es incomplato pero dentro del partido pues yo creo que ninguno ni otro porque tienen once yardas hasta el descanso ambos jugadores el que había tenido aquella escapada fue Jesús Sosa pero también en cuanto a repartir el ataque terrestre ha sido muy muy parejo prácticamente todos ya con cuatro acarreos ok teniendo el backfield por comité intenta el gol de campo 52 yardas vamos a ver si lo consiguen es una patada larga tiene la colocación y la distancia adentro así que ahí está Ángel Sánchez de 52 yardas lo conecta y exciende la ventaja el expateador de los burros blancos ahí está poniendo 18 a 7 el partido que buena patada de Sánchez muy seguro por el centro y con esto aumenta la ventaja sobre el equipo de artilleros 18 a 7 y ya es juego de dos posesiones ya empieza a pesar si los artilleros no reaccionan bueno y en esta ocasión ya Ángel borrando el gol de campo que habían intentado y que le habían tapado y también un punto extra que no había hecho bueno y el otro que apenas había entrado o sea esta gran patada dado de los tres puntos como bien dices ya son dos posiciones de balón si importantísimo gol de campo y la verdad se queda solamente a 7 yardas del récord que tú mejor que nadie lo conoces mi querido hombre ja de tu compañero Gerardo Jenny ese patadón de 59 yardas pero aquí 52 la verdad no estaba fácil que por cierto está siguiendo la transmisión le mando un saludo y un abrazo a Enrique Jenny Pontman como ya ha sido bautizado después de esta temporada a él le pega de 124 yardas ahora ya en Canadá le va a servir porque ya hay más más le mando un abrazo y ha sido un honor para compartir el campo con Jenny de acuerdo cuando viene el regreso de la patada de salida desde la yarda cero atención que puede encontrar espacios el lado izquierdo sigue todavía hasta la 32 grande evolución parecía que lo mejor era tomar el touchback pero ahí está dejando en claro que valía la pena y bueno pues quien más anda por ahí escríbanos hashtag parrillado SPR mándenos sus comentarios a través de Twitter como Ernesto López desde Jaltenango Chiapas también Oscar Pineda que nos pide saludos para Laila Pineda que está viendo el juego con él a su hija pues un fuerte abrazo para Laila que le gusta al fútbol americano y también a Lulú a Lulú Aguilar ahí está siguiendo el partido muchas gracias Chío en los controles él traiga el balón se abría el hueco pero ahí está Laila en la tacleada consigue tres yardas será segunda oportunidad y siete después de la carrera de Valverde pues vamos que esta combinación tiene que empezar a ayudar Valverde lo había estado haciendo bien vaya que tiene que hacerlo para que le puedan permitir posteriormente el tener el ataque aéreo cuando vemos ahí pues ya dos jugadores de mallas desequipados fuera por alguna lesión segundo down siente por avanzar hacia atrás Chío aguanta busca con quien a donde para que ahí todavía exciende la jugada busca el receptor lo mejor se deshace de loboide ahí está oye Ramiro Pineda se está divirtiendo como si fuera un chamaco como si anduviera correteando las burbujas ahí en la alameda quería tener su pick six ahí Pruneda agarró el balón interceptó y se echó a correr bueno pues ahí está el referee Villegas saludos también Arnix que dice le podemos dar la vuelta vamos artilleros allá en Cholula Puebla tercera oportunidad siete por avanzar aguanta Chío viene al receptor el pase al flat es completo pero no va a ser suficiente para la marca el primer y diez se va a quedar corto Olvera una recepción ahí pocas yardas Julián si la verdad están cargando con los frontales únicamente los capitalinos ahí veíamos también al camarada Lenin que prácticamente lo están usando me parece como espía porque saben de la peligrosidad que tiene Chío en las piernas mi querido Arturo era cuarta oportunidad a entregar el ovoide se quedaron un par de yardas al centro un poquito alto pero alcanza a realizar la patada de despeje que queda corta viene el regreso atención ahí Tojolo buscando trataba de ir de norte a sur pero al final prefirió de este a oeste evita el contacto no había mucho más que rescatar así que vamos a ver qué es lo que hace la ofensiva por parte de los mayas solamente en la tercera serie ofensiva del equipo de artilleros aprovecharon después de la intercepción de que no haya oportunidad de sacar puntos de ver 10 mayas pues ahí ustedes escuchaban el castigo saludos a Juan C.C. es excelente juego excelente transmisión saludos muchas gracias le va a los osos de Chicago también le podría ir a los osos de Toluca sí de acuerdo a los osos blancos de la boca a los talucosos Israel Aduna saludos desde Querétaro dice una grata revelación los artilleros equipo de expansión y peleando el playoff excelente transmisión además peleando por un boleto post temporada y teniendo récord de 5-2 qué tan diferente podría ser y se los dejo de tarea un récord de 6-2 a a que fuese 5-3 al final al final si estás en playoff no es lo mismo pero si te quedas fuera es doloroso que con un 5-3 estés eliminado cuando aguanta ahí marco el pase que es incompleto le pegó en las manos pero no pudo atrapar el oboe ahí Jesús Sosa es el tipo de cosas que como novato en la LFA tienes que dominar sí porque Jesús Sosa Piña es un buen receptor lo demostró en Liga Mayor con los burros blancos inclusive los sacaban a muchas muchas trayectorias pero aquí sorprende la forma en que no puede quedarse con el envío de García mira Artilleros podría quedarse fuera con un 5-3 y Osos clasificó no fundidores digo fundidores clasificó con un 3-5 con un 3-5 exactamente bueno pues van a ir por el centro no hay mucho y ya nos responde nuestro amigo Juan aficionado de los dos de Chicago no le va a los mayas él le va a los mayas se está apoyando a los mayas y se contó a los play-offs y por el título bueno el teacher Lucio quería conseguir un fan más no deja una decía Manjarrés dice el teacher Lucio sería extraordinario que se extendiera esta liga ya que los domingos con con L.A.D.C. se están volviendo una tradición saludos a Reinos de Querétaro muchas gracias debe ser de L.A.D.C. pero gracias ahí hay saludos hasta Querétaro mucha gente reportándose desde allá después de Planepantla también cuando vendrá la tercera oportunidad y largo Marco García viene con el amigo el pase completo cruza medio campo se le da cojón se va a escapar a la 20 se va a escapar a la 10 no va a esperar a nadie anotación anotación de los mayas ya son 24 puntos sin respuesta y Omar Cojolum con la velocidad les dice por eso me voy a ir a Canadá de forma espectacular Omar Cojolum el corredor estelar de estos mayas fue una trayectoria de split detectando la ventana atrás de la zona de los linebackers Cojolum solo tuvo que acelerar y Marco García ponerle un bombón para que lo llevara hasta la zona de anotación y ahí está el número 1 de los mayas 24-7 empieza a sonar ya algo descabellado ya lo habíamos comentado o sea si eso lo permitían va a ser muy complejo que el equipo de artilleros logre hacer algo porque ya entraron a la serie y tuvieron que tener solamente 3 jugadas y patear el gran envío de Marco que nos está demostrando que está en magníficas condiciones y mejor que nunca es que esto ya es diferente coach aquí ya no viene es a jugar como las infantiles a ver quién pone el primer y 10 aquí es casarte con tu coreback toda la temporada esto ya es la LFA mi querido Daniel Bancares evidentemente las cosas no pueden salir bien pero tienes que darle esa confianza ya a tu coreback y ni siquiera es darle la confianza es el coreback más ganador en la historia de la LFA exactamente ha sido MVP dos veces me parece una de la temporada otra del Tazón México y que su equipo no ha dejado de estar en los play-offs en la historia de la LFA y eso es lo que quieren seguir la tradición de los mayas en play-off cuando vemos nuevamente Julián ahí la recepción de Cojolum exactamente atrás de los linebackers no había nadie solo Cojolum touchdown excelente pase excelente pase aquí de Marco García y la aceleración que nos muestra o Marco que parece ser que no se le acaba la gasolina en el tanque a este jugador estrella de los mayas y la verdad hemos mencionado que no han aparecido las alas abiertas estrellas de estos mayas mencionábamos a Josué Martínez quien es el segundo en recepciones históricas de touchdown solamente cuatro por detrás de Guillermo Villalobos y tampoco ha aparecido mucho Viamontes pero vaya que lo han hecho este tándem espectacular de corredores con los que cuenta el imperio azul mi querido manja bueno pues vamos a ver vendrá la patada de salida que incluso algo que si podríamos comentar es precisamente como le ha costado trabajo al equipo de los mayas la ofensiva ahora con Javier García como coordinador ofensivo las cosas no han sido tan favorables pero bueno de alguna manera Ernesto Alfaro había armado este equipo independientemente que era el head coach sabemos que tenía gran injerencia en esa ofensiva y evidentemente caminaba como relojito creo que ha sido una adaptación un tanto complicada pero el talento está ahí en el carna lo estamos viendo ahorita además aprovecharon el gran hueco en la cobertura del equipo de artilleros porque si está atrás de los embakers pero también logra rebasar a Septi y eso no es posible que el hombre del perímetro lo pueda permitir sobre todo estamos atrás tío viene con el envío profundo el pase demasiado largo lo puso en la banca será segundo y diez y esto es lo que no puede hacer el equipo de artilleros desesperarse no puede todavía hay tiempo tienen que ser inteligentes saben que bueno deben de saber que para alcanzar a los mayas pues tienen que anotar primero la primera ya la diferencia ya la diferencia es bastante amplia aquí en el terreno de juego será segunda oportunidad diez yardas por avanzar están dieciocho puntos abajo y eso y eso los obliga a tres anotaciones a los artilleros de pueblo aunque todavía queda tiempo edgar white va a disparar aguanta chido tiene tiempo el pase al centro completo cruza medio campo jugaba grande para los artilleros aunque hay un pañuelo en el terreno de juego va a ser el taclero de la barra 15 yardas eso les van a regalar y vaya que la ofensiva de maya lo está haciendo muy bien mientras no presionen y le lleguen a marco no va a pasar nada para el equipo por personal número 6 defensivo 15 yardas de penalización desde el punto donde termina la jugada primero 10 artilleros oye que bonito uniforme el de los artilleros hasta los cañones en el hombro si te gusta me gusta sobre todo por el naranja es el de casa si 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 es el de casa ahí está cuando vemos la repetición el que le alcanza a tocar la la máscara la barra al intentar taquilar sobre la buena posición las cosas con poco tiempo realmente los mayas pero ya es un uniforme esos elegantes y tradicional o sea si le mueves algo te uniforme los mayas el que sacaron el que traía las grecas arriba como que muchas veces menos es más si no pero ya es una tradición ya ver este uniforme de los mayas así lo hizo como lo traen ahora el equipo de mayas gran jugada defensiva de Francisco González quien hace su lectura quien está esperando Chío no se la deja a su corredor pensando que a la defensiva si va con él y lo teclea ahí atrás Roberto Gómez Lemus saludos a los patos salvajes de Cuauhtitlán Iscali que juegan ahí en Fademac va a dar el pase que es incompleto será tercer y largo aquí para los artilleros buscaban a Sebastián Olvera si lo vuelven a buscar al número 16 en trayectoria de drag pero ahora sí el pase es incompleto aunque también estaba ahí la cobertura lo iba siguiendo uno de los linebackers de los mayas a Sebastián Olvera tercera y largo tercera y 12 yardas para los artilleros saludos a Hugo Gómez a Stibia nos manda sus comentarios en el hashtag emparrillado SPR tercera oportunidad y 12 cuatro receptores abiertos van a cargar con cuatro los mayas tiene tiempo Chío del pase descompuesto pero es completo de ahí está precisamente Olvera novato proveniente de los aztecas dejando el balón en la yarda 13 pero vaya presión que está teniendo Chío la diferencia en cuanto a las dos líneas ofensivas de ambos equipos lo bien que se ha estado sentando Marco y ahorita aunque logra sacar el balón Chío por ahí llegan en cuanto apenas está soltando la pelota si le dejan un recuerdito ahí a Chío y la verdad este equipo de los mayas que no necesita cargar para meterle presión a este número 7 excelente trabajo de los frontales del imperio azul Arturo bueno pues primera oportunidad desde la yarda 15 van a ir por tierra hacia el lado izquierdo buscando el hueco al final pareció escurrirse consigue 5 yardas será segunda y 5 pero vaya la combinación que lo hemos estado comentando desde la primera mitad y que había perdido el equipo de artilleros logra lanzar Ben Chío logra sacar sus envíos eso les permite también tener la oportunidad de poder correr es lo que habían perdido en algunos momentos y que tal parece que en esta serie ofensiva logra recuperar importante para artilleros sacar puntos en esta serie de acuerdo y de 6 si de 6 tiene que ser de 6 tiempo fuera de los mayas saben también la importancia que tiene de defender y que sacar el menor daño posible porque también los artilleros anotando se meten al juego y si logran pararlos en un intento de gol de campo creo que es bueno para el equipo de los mayas en esta serie ofensiva que artilleros iniciar y subir del número le mando un saludo a José Luis Pérez Zárate que está siguiendo la transmisión un saludo y un abrazo a él y su familia allá en la ciudad de Toluca dice que una gran transmisión que está viendo el juego entre artilleros y mayas un abrazote saludos y bueno Carote que dice buena transmisión saludo a Rafael de Santiago de los Tauros de Vaqueros Xochimilco y familia también ha leído bien a los Vaqueros de Xochimilco en esta juvenil Alefa de Manca de hecho ya se fue al grupo A2 con los resultados que van a jugar con el Veracruz al Veracruz que nos pregunta Marcos por acá a quien ponen de favorito para ganar el Tazón México 4 se los dejo de tarea porque ahí están los artilleros en la escopeta cuatro receptores abiertos al aire el pase flotado el pase que es completo Toxa Sebastián Urdera una vez más y los artilleros de Acuérdia están respondiendo y aún están con vida segunda notación de ese partido Sebastián vaya que sigue demostrando sus grandes capacidades como receptor importante y ahora vamos a ver si van por dos puntos ahí vemos en pantalla a Olvera después de la gran recepción de la notación y vamos a ver porque interesante lo que puedan mandar para la conversión de dos puntos a 10 tiene que agarrar más confianza Chío recordamos el gran partido que tuvo en contra de los cóndores la semana pasada en el campo Santa Fe con varios bombazos pero aquí me parece que esto puede ser el levantón anímico que necesitaba el número 7 pues van a ir con la optativa cuidado la pichada es terrible el balón queda a la deriva y atención porque lo podrían regresar ahí están los mayas esta pelota ya es hacia adelante todo esto hay que regresar el cassette Juan Francisco González se va a escapar pero hay que mejor pasar el tanque de oxígeno porque ya no va a regresar fácil a veces divierte de todos juntos como niño eso nadie se lo va a quitar aunque la pichada fue ligeramente hacia adelante una yardita y esto pues ahí se va a morir la jugada si crees bueno quien sabe ahí están los árbitros ya yo lo vi en el límite pero en el límite yo creo también que fue porque le pegan al jugador de mayo siempre después del cambio de posesión es un pase ilegal adelantado la anotación es tres balas no valió te lo dije te lo vi por la mano carrer pero nunca me quiera polémica jamás me quieres creerlo pero es que no hay peor cosa que el como dice el dicho no hay peor ciego que el que no quiere ver te acuerdo esa esa es la que quería decir sigo así esa es la que quería decir oye pero que mal pecho ahí de chío que mala jugada yo diría la decisión de esta alternativa la verdad es que casi nunca la juegan el timing entre el coreback y el corredor estaba casi atrás la pichada Ricardo Espinosa perdón coach fue la que fue hacia adelante Edgar White fue correcta hacia atrás pero muchas veces cuando vas en esa inercia corriendo ya hacia adelante y pichas sale el balón hacia adelante por la misma velocidad tienes que relativamente exagerar el balón hacia atrás para evitar ese tipo entonces lo cierto es que se quedan a 12 puntos ahora en el marcador y obligando a ese esos dos touchdowns vendrá la patada de salida vámonos el regreso desde la yarda 6 tomándolo desde el lado derecho vamos a ver si encuentra espacio ahí o tiene que cambiar todo el camino hacia el lado izquierdo al final parecía parecía que encontraba ahí el carril hasta la 32 y bueno pues saludos a toda la gente muchísima gente escribiéndonos en el hashtag emparrillado CPR y ahora lo importante es que la defensiva de artillero logre detener a Mayas que lo hizo en la primer cero ofensiva que nada más lograron el gol de campo por fin veíamos ahí al número 11 Diego Jair Biamontes quien fue el primer seleccionado del combine para Canadá la verdad ha sido un excelente trabajo de este esquinero número 13 Juan Manuel Márquez de lo mejor que existe en el perímetro en toda la LFA y tampoco hemos visto ya lo hemos mencionado varias veces a José Martínez precisamente por el excelente trabajo de Márquez Arturú oye ahí veían las repeticiones Sebastián Olvera no le vieron ni el polvo no 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 y mira que lo levantó Frank Cruz saludos dice mi hermoso México feliz con la transmisión dice viva México Alejandro Ortiz saludos hubo una penalización en contra del equipo de Mayas supo que van a entrar en primera oportunidad en su llave número 15 dice Alejandro Ortiz saludos a la Liga LBF muchas gracias el de básquetbol ¿no? no esa es la LNB se van a pasar bien en esa liga se van a pasar bien y bueno pues ahí está la ofensiva Paul Marco García y Javier Murillo este corredor de los frailes del Tepeyac también era Murillo que era linebacker de este equipo otro de los emblemáticos Jonathan Murillo de acuerdo que trabaje en el gimnasio el coreteño y jugaron en el Tepeyac y estuviera ah no y fuera y tuvieron la novia por la UNAM el pase que es incompleto se le escapó el balón y ahora será tercera oportunidad y largo para los mayas ahí no puede quedarse con el balazo que le lanza Marco García y Arroyo tuvo problemas para controlar pero me parece que si iba muy fuerte pero si entrenas con él todos los días claro te lo debiste haber quedado ya cuatro años trabajando juntos y vamos a ver lo importante es jugar es tercero lo voy a parar pueden pasar todavía muchas cosas tercera oportunidad Marco García cambiando las señales me quedan cuatro minutos este tercer episodio todavía hay mucho que escribir en este partido de playoff adelantado el pase completo en el primer y diez llegando hasta la yarda treinta gran recepción ahí por parte de Cristian Gómez otro de los novatos que llega a la LF esta temporada si buena recepción por parte de Cristian Gómez ahí justo tres yardas después de la marca del primero y diez y con esto la serie de los mayas sigue con vida le tienen que bajar al reloj y sacar puntos si quieren seguir con este dominio del tercer cuarto y que además era un gran especialista sobre todo en el despeje y en regresos de kickoff Cristian pero ahora lo hemos visto más allá con Marco Holland hemos visto que ha sido un gran jugador ahí también ahora por el centro hay mucho para los mayas pues doce puntos dos anotaciones de ocho pero tienen primero que parar el ataque de mayas parecía que esta serie ofensiva los podían haber detenido pero gran envío ahí de Marco de nueva cuenta excelente protección de la liga bueno pues vamos a ver Rebs del lado izquierdo entrega el oboide con Jesús Sosa a por tierra consigue una yarda y otra vez será tercera y largo nos pregunta el visa amigos saben que ha sucedido con el jugador que agredió a un oficial hace 15 días en AFAM espero que lo hayan suspendido tenían dos juegos lo decían de por vida le habían dado dos partidos a Eric Arzate de suspensión pues vamos a ver ahorita lo que muchos jugadores de artilleros están pidiendo el fútbol cuando vimos que los oficiales están diciendo que ya estaba la bola muerta y ahí están ellos a ver échenmela otra vez la quiero ver de nuevo señor Villegas díganos qué pasó nos va a cansar desde una vez desde ahí aquí le escuchamos la jugada está bajo revisión la jugada está bajo revisión por un posible fondo a ver Mauricio bueno pues ha revisado la jugada pero fíjate que difícil podría andar el fútbol recuperado porque en su caso fue un simbatazo inadvertido ellos mataron la jugada exacto entonces eso por cómo vas a una revisión si dieron la bola muerta entonces difícil decisión de los oficiales habría que ver qué tan rápido es donde roban el oboide a ver creo que sí es down claro podría ser remarcado el balón suelto y se queda ahí ya no se regresa el oboide pero creo que no hay duda que es que hace la hora si ya cuando estaba de espaldas pero el árbitro el referee está dando el fútbol Villegas y el juez de línea que es el que se acerca él está dando la posición hay que verla más despacio está muy a prisa ahí está al hombro es que no se alcanza a ver el momento el balón como sale yo creo que sí ha hecho down y de cualquier manera no hay una imagen contundente para cambiar la señal pero no lo da cuenta el referee dio fútbol pues de línea dio bola muerta y lo vimos como la decisión díganos en el costo acamparrillado ese perro es balón suelto o hizo down aquí los leemos no nos quedemos con ningún mensaje después de la revisión ya llamada en el campo se confirma es bola muerta que no hay nada para vayas por segunda oportunidad se queda la decisión y saludos a Yuali Gleks que dice pasen más juegos de la LFA es genial verlos por la televisión abierta pues tenemos uno cada semana ya lo que nos queda hacia los playoffs con el juego en la conferencia centro entre los Condors y el ganador de este partido lo tendremos en pues prácticamente 15 días podría ser sábado a las 3 podría ser domingo a las 3 pero para que ustedes estén pendientes y sobre todo sabiendo quién sea el ganador en caso de que ganen los artilleros el juego podría ser sábado a las 3 si ganan los con vayas sería el Condors a las domingo a las 3 eso todavía por confirmar y casi un hecho que Raptors juegue a las 12 del día próximo bueno el domingo sería domingo 28 me parece ahí estaremos regresando del draft de la NFL cuando viene el pase incompleto será cuarto no se va a tener sí cuarta oportunidad pues los lograron parar con todo y eso vamos a ver todavía restan 3 minutos el tiempo todavía no es factor me parece el tercer cuarto o sea tienes más de un cuarto solamente dos anotaciones el juego cerrando rápidamente sobre todo si anota ahorita el equipo de Artilleros de acuerdo y aquí está mensajes de Roshi Vargas se mandan saludos para Osito a Pansón y a Charlie que siguen la transmisión el Mayas con Tartilleros desde Nessa son tres personas o el mismo el Osito Pansón son dos son tres diferentes ahí está la patada que al final se escurre a las diagonales Agustín Núñez dice saludos Agustín Núñez árbitro desde Guillermosa Tabasco Raúl Pantoja nos dice yo le voy a Green Bay y a Mayas ya hasta cambió su avatar por acá mira coach ahorita que invocaste a los Osos Blancos de La Boca 10 Carlos Ruiz nos dice yo jugué en semilleros de Osos Blancos y me encanta la transmisión de la LFA pues muchas gracias ya sabes que aquí nos acordamos de todos no importa la categoría ni la ley exactamente nos dice Dariana Hernández un saludo a la juvenil de Stiles que ayer tuvo su primer juego de temporada regular no sé si con Mike Tomlin de coach pero saludos cuatro receptores para los artilleros aguanta Chío le llega la presión cerca de ser capturado tiene el receptor el paso demasiado largo le sobró ahora galleta es incompleto según dirías si ahí vemos de nueva cuenta excelente trabajo de esta defensiva de los mayas de nueva cuenta ahí veíamos al camarada Lenín Ortiz lo siguen utilizando ahí como espía vigilando muy de cerca y conteniendo bien a esta ofensiva de los artilleros de Puebla mi querido Arturo fíjate que nos comenta por acá Joe Pastrana que la unidad defensiva que metió la pelea a los artilleros hoy no ha tenido su mejor partido y los resultados son evidentes como sea también la primera temporada de los poblanos a mí le queda acuerdo este partido así es raro verlos con 25 puntos en contra segunda oportunidad y 10 aguanta rola se acomoda por dónde para quién por qué el pase profundo es incompleto prácticamente andaban peleándose como si fuera el ramo en la uva sí eso es arriesgar el balón ahí a ver quién se lo queda pero me parece que Chío no puede no puede precipitarse de esa forma porque había dos defensivos de los mayas con más probabilidades de quedarse con el balón que el era el volvera me parece el receptor Jordi Saldaña era el hombre que buscaba quedarse con ese envío de Chío literalmente fue lo que salvó a Chío de la segunda intercepción en este encuentro como bien lo dices Dani Héctor Fernández dice saludos a los comentaristas gracias y a la familia cueva su seguida apoyando a Johnny hacia atrás aguanta Chío con el pase que es interceptado ahí va a haber revolución Sebastián Bach ahí está sigue todavía con el ovoide y lo va a regresar a la 10 extraordinario trabajo de la defensiva pero hay un pañuelo en el terreno aunque creo que ese es ya después de la intercepción se equivoca Chío porque el único que estaba ahí cerca era precisamente el exjugador de la UVM bien nos preguntan por ese PR Arturo que es lo que va a pasar con intermedia de Águilas Blancas por la situación en la que está viviendo en razón a un jugador que por ahí parece ser inelegible entonces hay el día lunes una audiencia con tanto el entrenador Chellenes que fue el que puso la protesta como tal parece que también el doctor Banegas estará presente vamos a ver qué es lo que se decide bueno pues ahí está faul personal en contra de los mayas esto los va a alejar de las diagonales pero les va a dar el ovoide aquí lo que puede permitir la defensiva es un gol de campo para mantenerse todavía los dos touchdowns lo que no puede ser es Chío mostrarse tan inseguro como mostrarse tan inconstante en el partido ya una jugada antes había arriesgado el balón en esta se lo entrega en las manos recuerda que lo habíamos comentado Chío jugó dos partidos muy bien y luego lamentablemente empezó a bajar su nivel a tal grado que lo mandaron de receptor y trajeron a Krasburg creo de coreback que lo hizo bien pero también algo de inconstancia entonces Chío es como inconstante en su ataque y por eso lo comentamos aquí estamos viendo a un Marco García muy bien puesto en el terreno de juego bueno pues saludos también de la familia Pérez dice estamos comiendo escuchando su excelente narración muchas gracias Abraham Ada del Carmen dice disfrutando del partido favor de mandar saludos a los toritos de Texcoco que pasaron a la semifinal ahí está la jugada de Sebastián Bach si consigue interceptar bien el ovoide y nos dice fallar dice yo si le voy a los osos de Chicago y a los osos de Toluca muy bien saludos desde Zitacuaro Michoacán él si es un oso 100% le voy en fallar y bueno pues también en Acapulco está Oqui Caballero dice no nos podemos perder los partidos ahí está parece que están revisando si había interceptado o no el ovoide ahí Sebastián Bach y bueno pues nosotros seguimos con los comentarios muchas gracias a la gente que nos escribe por acá dice tirote entre los mayas y artilleras saludos a los gatos salvajes de Tizayuca Hidalgo de parte de José Zúñiga Méndez también saludos a Ricardo Ávila quien está disfrutando de sus vacaciones en Acapulco y nos está siguiendo los gueros saludos a todos los gators o el pro el miércoles coach me voy a traer mi chamarra que me regalaron antes de irme a la playa porque no me la puedo llevar allá me va a dar mucho calor el pose que es incompleto pase incompleto ahí buscando a Yair Diamontes y nos dice Raúl Pantoja en fracción en contra de los mayas nos dice Raúl Pantoja son mayas pero admiro trabajo de Preston Bailey y nos manda hasta su boleto firmado ahí y eso es un gran detalle que muchos jugadores y la mayoría se han prestado a firmar cualquier cantidad de cosas después de los partidos y Juan Antonio que nos dice aprovecho para felicitar a Johnny Escobar ayer obtuvo el campeonato nacional como head coach el equipo femenil de las Black Demons las Rosas de Madrid allá en España y se encuentra en play-offs con el equipo de Cuslada de Madrid en el campeonato español muchas gracias saludos a Johnny Escobar yo en España también les gustaría verlo acá jugando hacia atrás viene el pase para el que es incompleto creo que prefiere estar allá en España jugando y además conociendo toda Europa sí es más tiempo que vida pero para jugar veamos a Máximo González estuvo ahora en el juego con los fundidores estuvo allá en Monterrey con quien se abre posibilidades para ir a la XFL independientemente que todavía se queda como parte del programa de NFL esperando alguna posibilidad en algún equipo de NFL vienen los campos de entrenamiento de novatos después del draft donde los equipos tienen un roster de alrededor de 90 jugadores y de ahí pueden firmar algunos jugadores para ya tener su roster hacia 90 que va a ir hacia la temporada dentro de la NFL y ojalá que haya buenas noticias para Máximo González el pase que es incompleto otra vez buscando ahí a a Diamontes pero el tiempo que tiene Marco para poder lanzar o sea todavía pudo haber estado mínimo un segundo o dos buscando a receptor porque no había quien se le acercara cargaron con cuatro pero solamente los cinco lineeros ofensivos fueron capaces de poderles la gran protección a Marco García sí segunda jugada consecutiva que busca la conexión con Biamontes pero esta es la tercera serie ofensiva coach en que le siguen soltando pases los hombres del backfield a Marco García ya vimos en las dos series anteriores que fueron importantes y en esta ocasión en la base dos jugadas más bien con Holum es el hombre que no puede quedarse con ese pitch y pues vaya que les están pesando estos errores de concentración en la ofensiva bueno tercera y veinte aquí no necesitan el primero y diez necesitan acercar el ovoide y ya vimos que la puede meter Ángel Sánchez un error aquí pues como cangrejos aquí de verdad estos mayas los castigos son los que han terminado por derrumbar las opciones de anotar en esta serie ofensiva porque tenían muy buena posición de campo ya perdieron cincuenta y cinco yardas en este tercer cuarto bueno pues vamos a ver tercera oportunidad y ahí están deteniendo van a perder más yardas y aquí olvídense de cualquier intento de gol de campo van a tener que despejar ya se habían tardado sabemos como la carga con una buena cobertura hombre a hombre es llegarle a Marco y no dejarlo respirar le han dado toda la oportunidad de que pueda lanzar cuando vemos ahorita con la carga de su embake número cuarenta y cuatro Joaquín Guerra poderle llegar a Marco Lucía si fueron por él y ya lo sacaron de la posibilidad del gol de campo al equipo de los mayas que tendrán que entregar el balón con la patada de despeje fíjate nos comenta Mauricio López el famoso Tyson saludos Tatayla le mandamos un saludo al Tyson nos dice que si Máximo logra quedarse en un equipo ya no lo podrán cortar en todo el año él se queda en el equipo de prácticas todo el año porque pertenece al programa de International Practice Squad donde él lo conoce muy bien porque tanto él como Ramiro Pruneda Salomón Solano entre otros estuvieron en ese programa el problema es que de los cuatro boletos que habían para jugar en la en el este de la Americana ya fueron ocupados entonces la única posibilidad es que llegue como agente libre ya no parte oficial de ese programa que solo tenía cuatro lugares aunque bueno pues es una buena oportunidad independientemente que pudiese darse esta situación habría que confirmarlo con el este programa NFL Internacional el Padway Program para ver si el quinto sexto o séptimo jugador que subo entrenando pudiese tener ese espacio pero lo que habíamos escuchado y que incluso con scouts de NFL tanto de acereros de Pittsburgh y de los cardenales de Arizona era precisamente eso que ya lo tienen en su radar y ver la posibilidad de si pudiese ser llevado yo sí que es muy difícil saber si hay alguien que pueda tener noticias al respecto pues serías tú el hecho de saber el motivo por el cual será la edad será por alguna cuestión de capacidad fisicoatlética o técnica bueno van a ir por tierra cuando ahí tratando de conseguir espacio y va a llegar a la marca el primer 10 fíjate que la edad es un factor claramente pero no que pueda hacer una decisión porque también había un jugador que tenía la misma edad que Maximo yo creo que puedo obedecer a dos cuestiones uno es el idioma que en el cual Maximo llegó también a a perfeccionar o a tratar de tener un poquito más de elementos pero es muy diferente el inglés que utilizas para pedir una hamburguesa o que tienes en la escuela al que ya traes muchas veces de lenguaje en el terreno de juego y otro de los aspectos que yo creo que pudieron ser un factor es muy claramente la situación de la velocidad que no se vio mal el registro oficial que tuvo fue de 484 contra el 469 que había registrado según los scouts de manera no oficial pero eventualmente en las dos pruebas que corrió las 40 yardas fue muy cercano entonces se quedó como oficial y ese probablemente podría ser una de las cuestiones independientemente que también la longitud del brazo que era algo que mencionaba Ian Roundtree podría ser factor pero me parece que debió quedarse en el programa independientemente de lo que cada uno de los equipos o de los scouts que están involucrados para tomar la decisión de qué jugadores se pueden quedar o no son 4 de los 7 parecía que sí se podía quedar los números en el Pro Day fueron mejores incluso que algunos otros jugadores pero bueno hay muchos elementos que al final toman en cuenta para poder tener a un jugador y ojalá que esto vaya abriendo los más puertos para que regrese como sucedió con Tyson López con Ramiro Pruneda con Padilla con Vivis Castañeda con muchísimos jugadores con el caso de Salomón Solano entre otros que estuvieron por ahí presentes y que fue de la última generación número 73 ofensivo aplicamos la mitad de la distancia la línea de gol nuevamente es primer down pues yendo hacia atrás y ya para redondear el tema incluso a Tyson López le sucedió no se queda como parte de un roster con las aislas de Filadelfia después de un gran partido en el último juego de pretemporada y pues finalmente optaron por quedarse con el otro de sus compañeros pero los números o al menos en ese último juego cuando había que tomar la decisión de calle tuvo una gran actuación para ser de los mejores defensivos de todo el partido independientemente de los que pudieran quedarse o no pero bueno pues es una al final decisión complicada la que tienen que tomar los equipos y que miden muchísimas cosas para tomar la decisión final para ser parte de un roster de la NFL cuando van a ir por tierra por el centro hacia el lado izquierdo y consiguiendo una buena ganancia Belverde y recuperando algo de lo perdido por la penalización que tuvieron después de la gran carrera que habían tenido en la anterior cuando ya ahí está el cambio de coreback del equipo de artilleros ya está con su número 10 Joseph Carver nos decía Guillermo Hernández ¿dónde puedo conseguir un jersey de los artilleros? pues que les escriban en el artilleros LFA ahí en las redes sociales a ver como de visión pues que se lo manden de regalo el artillero store ahora aguantando va por el centro una vez más hay mucho será tercera y una a 5 por avanzar se dice Lalo Olague me caen bien los osos saludos desde Tula Hidalgo pero se refiere a los de Chicago los blancos de la OCA 10 todos los osos dejémoslo así hasta los surris nos dice Noé Ramírez falta un equipo del LFA en Querétaro saludos a los dragones de El Saba el saludo será un hermano de la OCA 10